Usted está viendo las transmisiones especiales de Expo San Carlos 2012, gracias al patrocinio de Publicidad Román, la empresa publicitaria de la zona norte. Redescubra el Colono Agropecuario, su amigo de siempre. Con más de tres décadas de estar a su lado brindándole servicio, calidad, confianza, asesoría, experiencia. La más grande variedad de productos en todos nuestros locales. Es Colono Agropecuario, donde usted nos necesita a lo largo y ancho del territorio costarricense. Somos Colono Agropecuario, a la par del que produce. Taller San Isidro, te dejamos tu carrito como nuevo. Somos Taller Autorizado por el INSS, estamos en San Isidro de Peñas Blancas, 2468-1212. Eduardo Rodríguez, su perpetuario, les atiende. Y Fidel Castro les hace su sueño realidad. Somos agentes autorizados en la zona norte de Limbo. Estamos en San Carlos, en el Centro Comercial Boreal, 100 metros este y 25 norte de Liceo, San Carlos. 8-3-24-C2-59. Visite www.micasaimbo.com Fútbol 5 San Carlos, ahora nuevamente con la administración de la familia Rodríguez González. Aprovecha nuestros excelentes precios. Estrena la gramilla sintética de nuestra cancha de reserva y ya. Estamos un kilómetro norte del Hospital San Carlos, 2461-5000. Visítanos en Facebook, Fútbol 5 San Carlos. Suprefa es una empresa dedicada a la fabricación de productos prefabricados en concreto armados a las más altas calidad para la construcción de casas, bodegas, tapias, postres, departamentos y aolas, entre otros. Suprefa se encuentra en San Josecito, Contigo, Pedregal, 2469-28-08-60-50-40. Luxor, el colchón tico más rico. Siempre presente en los grandes acontecimientos en la zona norte. Luxor, el colchón tico más rico. Cooperativa Cooperizas, todo en productos lácteos, almacenes de suministros, créditos, supermercados. Estamos en Santa Rosa de Sarcero. Somos una empresa hermana del Cantón de San Carlos y en esta ocasión apoyando las transmisiones de la Expo San Carlos 2012. 24-66-30-44, visite www.cooperizas.com. Cooperativa Cooperizas, gente ayudando a la gente. Productos Agrícolas del Campo, genera más de 200 empleados directos e indirectos en la zona norte y fomenta el desarrollo de las comunidades aledañas como una alternativa a confiarle para que los agricultores comercialicien sus productos con esta empresa. Teléfono 24-77-71-14, visítenos en www.delcampocer.com. Almacena La Cañera, todo en un solo lugar. Estamos en Ciudad Quesada, el pomo de los chiles, la lucha de la tigra y Chachagua, desde 1969 al servicio de todos los sancarleños. Supergranado número 1, la esquina más hurtida de Ciudad Quesada. Los invito a visitar la Expo San Carlos de manera saludable. Que Dios los bendiga, son los deseos de este supermercado. Granada diagonal al parque de Ciudad Quesada, 24-60-0703. Radícel, los verdaderos expertos en sistemas de inyección diésel. Estamos en el taller de Perico Chávez, 24-60-6772. Restaurante La Mercedes, las mejores carnes de la zona norte. Pantallas que disfruten los mejores eventos. Caroque todos los jueves, el mejor de los ambientes. Estamos en Sucre, 500 centros del Puente a la Vieja, 24-61-1608. Restaurante La Mercedes. Joyería Diamante, variada en relojes de las marcas más reconocidas, tales como Primex, anillos de compromiso, celulares, salidas de reparación, joyas, excelentes precios. Estamos dentro del mercado municipal y en Venecia. Visítanos en Facebook como Joyería Diamante. Pricose, Sociedad de Agencia de Seguro. Le tienden con el mejor de los servicios. Sus asesores, Teresita Quiroz Gutiérrez y Carlos Andrés Solís Quiroz. Estamos frente a Lins en Ciudad Quesada, 24-61-0082. Visite www.pricose.com. Concentrados 5 Estrellas. Tenemos la mayor variedad en concentrados y productos de la más alta calidad. Estamos en el costado norte del restaurante Wams en Ciudad Quesada. Ya saben, por los precios y calidad, Concentrados 5 Estrellas somos su mejor opción. Cosechas. Somos los verdaderos expertos en bebidas 100% naturales. Estamos en Aguasarca, Fortuna, Plaza San Carlos y en Plaza Huatar. Además, te invitamos a que visites el restaurante hermano Quito, donde ramas tu pizza y tenemos variedad en comidas rápidas. Estamos en Diagonal de la Escuela Juancho de Rojas. Comercial Flusanco en Florencia y Santa Clara. Somos los supermercados que ayudan al desarrollo de los pueblos. Estamos en Florencia, contigo al Banco de Costa Rica, 2475-5152. Y Santa Clara, 100 metros norte del Colegio Europecuario, 2475-8383. Universidad Católica de Costa Rica, sede de San Carlos. Les informa que tenemos matrícula abierta para el segundo cuatrimestre. Comuníquense al 2460-3511 o visítenos en el edificio CENCO del Barrio Gardencianos. Universidad Católica de Costa Rica, presente en esta Expo San Carlos 2012. Patrica, con lo mejor en comidas al estilo Buffett. Por precio y calidad, somos su mejor opción. Estamos en la entrada al Barrio Gardencianos, 2460-6271, abierto desde las 5 de la mañana. Farmacias del Norte, somos 2. La número 1, frente a la parada de taxis al costado norte del parque de Ciudad Casada. Ahora con horario de 7 de la mañana hasta 10 de la noche. Y la número 2, 100 metros oeste de la Bomba Delta, en Barrio San Martín. Teléfonos para Express, 2461-0770, 2461-7070. Somos Farmacias del Norte, economía en su salud. Cooperativa, cooperativa de número 7. Este año estamos celebrando 45 años, somos la mejor alternativa para el educador. Estamos en Ciudad Casada, en Aguasarcas, 2474-4057. Cooperativa de número 7, le agradece a todos la confianza depositada en estos 45 años de existencia. En Laza, enlazamos manos trabajadoras. Somos una empresa centroamericana dedicada a la formulación, distribución y mercado de insumos agropecuarios, industriales y químicos de reconocida calidad mundial. Teléfono 2201-1460 o visítanos en www.grupoenlaza.com Afiladoría de Santa Lucía, todo en afilado, por calidad y precio somos su mejor opción. Estamos 200 metros, este del ingenio Santa Fe, 2460-9964. Universidad de San José, tenemos matrícula abierta para este segundo cuatrimestre. Bachilleratos, licenciaturas y maestrías, teléfono para matrícula, 2460-4444. Universidad de San José, el motor de tus sueños. Macrobiótica de San Gabriel, la de los precios más bajos, estamos en el edificio de Copa de San Carlos, contigo a Palí, 2460-6604. Tiendas La Paca Loca, ahora en Ciudad Quezada, frente al banco HSBC. Tienda La Paca Loca, ropa americana de calidad, ropa para toda la familia, los mejores precios. Visítanos en Facebook como Paca Loca. Kid Shoes, la mayor variedad en zapatos para niños de las mejores y más reconocidas marcas. Solo en Kid Shoes, diagonal al Super San Antonio, en Ciudad Quezada. Visítanos y comprueba que somos la mejor opción en la zona norte, en zapato infantil. Kid Shoes. Maderas Artavia, las más finas maderas, por calidad y precio, somos su mejor opción. Estamos en Florencia, 87-67-6040. Phoenix and Health, Centro de Salud Integral, descubre la mejor opción para conservar su salud. Somos una manera diferente de hacer ejercicio. Te vendramos, entrenador personalizado, estamos 75 metros norte y 100 este del Hospital San Carlos. O visite www.gymfinetsandhealth.com o comuníquese al teléfono 2461-0359. Unlock Celular San Carlos, extrañando la oportunidad de estar conectado al mundo desde tu teléfono móvil, ofreciéndote lo último y el surtido más variado en celulares, así como tener un soporte especializado. Visítanos en Ciudad Quezada, 100 metros al norte y 25 oeste del Banco Popular. Consulta a nuestros asesores en ventas por el modelo de teléfono que más se adapte a tus necesidades y por nuestros descuentos. También encuentras en Facebook como Unlock Celular. Usted está viendo las transmisiones especiales de Expo San Carlos 2012, gracias al patrocinio de Publicidad Román, la empresa publicitaria de la zona norte. Bienvenidos a Farmacias del Norte, estamos para servirle. Todos los días trabajamos para que usted pueda seguir disfrutando de las cosas buenas de la vida, facilitándole la adquisición de medicamentos de calidad con precios al alcance de todos. Y para ello nos esmeramos en su atención. Tenemos nuestras farmacias cerca de su casa y le servimos con cariño y dedicación profesional. En Farmacias del Norte, crecemos con usted. Farmacias del Norte, economía en su salud. Repuestos Pitusa, somos su mejor opción por calidad y precio. Repuestos de todo tipo y para todo tipo de maquinaria pesada. Somos la empresa de más trayectoria en la zona norte, con más de 20 años de experiencia. ¡Atención del famoso Pitusa! Estamos en Huelle, teléfono 2462-1102. 2462-1102. Quebrador Aguacercas significa productos de alta calidad. Piedra quebrada, polvo de piedra, base granular, lastre. Trabajamos en armonía con el ambiente y además le ofrecemos alquiler de equipo pesado, acarreos, movimientos de tierra, nivelaciones, construcción de caminos, a través de la empresa constructora Hermanos Arias. Teléfono 2474-8585. Quebrador Aguacercas. Son agregados de calidad. La educación es un concepto integral. La experiencia, la seriedad y la calidad marcan la diferencia. Tres opciones diferentes en la zona norte. Cinco años de experiencia nos consolida como la mejor opción en secundaria. Colegio Laboratorio San José. En diplomados, carreras cortas y técnicos. Instituto para Universitario, CIDEP. Nuestra infraestructura, miles de graduados, más de 20 años de servicio, nos identifica. Universidad de San José. El motor de tus sueños. Clínica de especialidades odontológicas es odontología general estética integral, cirugía oral, cordales e implantes con el doctor Nelson Villalobos, ortodoncia o frenillos con el doctor Ramón Chinchilla y tratamiento de nervio con la doctora Alexandra Obando. Somos una excelente opción con grandes profesionales. Estamos ubicados 25 metros sur de Palí en Ciudad Quesada. Contigo a Tienda Villaza. Nuestro teléfono para citas 2461 1830. Saludos nuevamente amigos televidentes. Canal 3 de Cabletica y de Producciones Román y de Mundo Deportivo. Qué gusto saludarles y llevar con ustedes este bonito rato que vamos a estar compartiendo. Sobre todo cuando aquí tenemos todo lo bonito de lo que se está viendo en la expectativa del evento del 4x4 extremo. Aquí estamos observando cómo todavía están en unos detalles de lo que es la preparación de la pista. Estamos llevándoles a ustedes este bonito espacio, este resumen largo de prácticamente casi dos horas. Vamos a estar compartiendo con ustedes para que puedan vivir todo lo que va a acontecer porque es el evento, el desafío 4x4. Importante tomar en cuenta, este es uno de los eventos aquí donde estamos visualizándoles a ustedes que está este Bajop trabajando. Se llama el Platanar, es un cerrito de tierra totalmente suelta. Va a llegar a una fosa llena de agua donde se está con mucho barro. Y ahí vamos a observar cómo poco a poco esto va a dificultarle a todos los participantes el trabajo. Así que esto es para que ustedes observen lo que se está realizando. Esto previo todavía en algunos detalles que están terminando porque esto es el desafío 4x4 y con Mundo Deportivo Publicidad Román estaremos llevándoles aquí en Canal 3 de Cable Tica este evento para que lo disfruten en grande y lo puedan vivir a lo largo de este evento que es uno de los llamativos que tiene las fiestas de la Cámara de Ganaderos. Bueno y como siempre continuaremos nosotros con más de este evento. Esto se muestra muy interesante y ya que nos acompaña Don Johnny Gutiérrez, famoso vampiro, organizador de este evento. Johnny, esto está comenzando a calentar y bueno vamos a tener un resumen muy interesante de todo este evento. Pero primero ya está en la zona de pits ubicados todos los vehículos. Cerca de 60 vehículos van a estar llegando a participar en las categorías de 6, de 4 y 8 cilindros. Pero ¿qué más vamos a poder observar cuando ya la pista está prácticamente con todos los detalles afinados para arrancar? Bueno aquí como vemos tenemos un pequeñito inconveniente ahí que se puso dura la pista. La estamos ya dando los últimos retoques de la segunda fecha del campeonato verano 2012 Expo San Carlos. Ha sido como pueden ver todo un éxito. Tenemos una cantidad de público. Es todo. O sea gracias a San Carlos por apoyarnos a todo Costa Rica. Un evento más de 4WD Costa Rica. Y ya como ven tenemos muy buenas expectativas. Un excelente evento. Podemos observar también ya el ingreso público es bastante fuerte. Inclusive en la pura entrada ya comienza a hacerse un poquito de presa debido a la gran cantidad de gente que está haciendo el ingreso. Y sobre todo algo interesante. Hemos visto que ya está un poquito seco pero se ha tenido que humedecer la pista para darle el matiz que se ocupa para que sea interesante las pruebas. Así es. Bueno por desgracia no nos ha llovido en la zona. Ha estado muy seca. Le hemos estado echando agua. Va a ser una pista seca. Pero bueno el nombre lo dice. Es campeonato verano. No tenemos agua. Pero bueno por ahí ya tenemos algunos posecitos y algunas sorpresas. Entonces esperamos que sea un evento de lo mejor. Amigos de Mundo Deportivo retornamos a más de este especial. Donde les estamos ya con las imágenes de lo que está aconteciendo. Observando ya un vehículo que tiene problemas. En este momento se ve la bandera amarilla levantada. Al otro sector donde está ubicando que un vehículo tiene un problema. Es un Suzuki Samurai. Este es de la categoría de 4 cilindros. Se queda totalmente varado. Y para tu problema mecánico. Y ahí observamos la asistencia. El copiloto y piloto que tienen que comenzar a correr. A tratar de ver que sucede. Ya comienzan a moverse el tractor de llantos. Que es el que llega a tratar de la asistencia para moverlo. Y tal vez sacarlo de la pista. Porque esto está en el previo calentamiento. Lo cual cada vehículo tendrá su tiempo para realizar la prueba. Pero aquí estamos observando ya cuando lo vienen a sacar. Es un vehículo que estaba en la prueba de calentamiento. Y ya cuando comienzan otros vehículos a calentar. Allá en el sector. Hacia aquel sector. Ya observamos. A la derecha de su pantalla. Vamos a ir observando como los organizadores. Y allá se ven los vehículos. Ya los 4x4. Del desafío. Estamos hablando de los que son de 4 cilindros. Comienzan a salir. Nosotros estamos con Suprefa. Es una empresa dedicada a la fabricación de productos prefabricados. En concreto armados de la más alta calidad. Para la construcción de casas, bodegas, tapias, postes, departamentos y aulas. Entre otros. Suprefa mantiene el liderazgo en soluciones arquitectónicas. De alta calidad artística y tecnología. En el sector de construcción. En áreas de habitacional e industrial. Recuerde. Suprefa es superfabricado. Estamos en San Josecito Contiguo. A Pedregal. El 2469-2800. Y Luxor, el colchón tico más rico. Siempre en los grandes acontecimientos de la zona norte. Luxor, el colchón tico más rico. Ahí está ya movido totalmente el vehículo. Ahí lo están jalando. Tratando de llevarlo a otro sector. Aquí podemos observar ya al vehículo. Donde lo están tratando de desplazar. Y sacarlo fuera para la zona de Pits. Vehículo que estaba prácticamente en un calentamiento. No pudo. Terminar. Ahora va a ir a la prueba mecánica. Y nosotros con Copebrizas. Todo en productos lácteos. Almacén de suministros. Créditos en supermercado. Estamos en Santa Rosa de Sarcero. Somos una empresa hermana del Cantón de San Carlos. Y en esta ocasión apoyamos las transmisiones de la Expo San Carlos 2012. Visítenos en www.copebrizas.com. O al 2463-3044. Listos para salir los vehículos de cuatro cilindros. Ahí estamos observando ya el calentamiento. Cómo se da ya el primer hit que va a salir. Ahí observamos ya el calentamiento. Vehículos que van a salir por esta pista a dar pruebas. Ahí salen dos vehículos. Ahí estamos observando ya cómo han salido. Ahí pueden visualizar cómo el vehículo del color verde oscuro ha salido. Y están comenzando hasta tomar. Estamos con nosotros cronometrando. Hace exactamente siete segundos han salido. En este primer movimiento. Y que nos da la impresión. Allá observamos cómo caen en las primeras pruebas. Fosas con agua. Ahí observando cómo poco a poco los vehículos comienzan a ser ya la gente que comienza a tomar posiciones. Y nosotros les contamos a nombre de almacenes en La Cañera. Todo en un solo lugar. Estamos en Ciudad Quesada. El pavón de los chiles. La lucha de la tigre. Chachagua desde 1969. Al servicio de todos los sancarleños. Rápido se da el desplazamiento. Ahí cómo comienzan a dar poco a poco la fortaleza de cada vehículo. Comienzan a salir las dos tripulaciones. Son vehículos en mayoría tipo Suzuki Samurai. Que es una de las líneas de vehículos que más normalmente pueden trabajar. Desplazamientos fuertes. Peligrosos. Que pueden provocar que se pueda un vehículo de estos derrapar y pueda volcarse. Así que con mucho cuidado. Se observa el trabajo que están realizando. Ya los tendremos en nuestra zona. Donde se van a estar acercando. Para verlos más de cerca. Y luego donde estarán en un impresionante cerro que pasan. Que es bastante fuerte el paso que se hace en este sector. Y con mucha fortaleza y técnica. Hay que tener. Hay que tener técnica. Porque indiscutiblemente estos vehículos. Ahí los estamos. Ahora sí ya con más cerca. Cómo les cuesta. Y cómo la gente comienza. Se le anima. Y comienza a agarrar. Ahí va. Toda la potencia. Y ahí viene el otro vehículo. Con nombre de la luciérdaga. Ahí observa. Cómo toma totalmente. Cómo la gente tiene que quitarse. La fortaleza que ha tomado. Para poder el impulso. Para poder llegar a la parte alta. Y ahí observa. Llegarán a otra parte más complicada. Esto es la información que les ofrece a ustedes. Mundo Deportivo. A través de Canal 3 de Cable Tica. Y Producciones Román. Con Super Granada. La esquina más surtida de Ciudad Casada. Los invito a visitar a las Pozancarlo. De manera saludable. Que ella les bendiga. Son los deseos de Supermercado Granada. Y con Radice. Los verdaderos expertos en sistemas de inyección. Dísel. Estamos en Taller de Perico Chávez. Y Restaurante Las Mercedes. Los mejores encargas desde la zona. Pantallas para que usted disfrute de los mejores eventos. En karaoke todos los jueves. Estamos en el mejor ambiente. En Sucre. 500 metros antes del Puente de la Vieja. 24-6-1-16-08. Y con Joyería El Diamante. Que está dentro del Mercado Municipal. Con las mejores marcas. Tales como Primers. Anillos de Compromiso. Celulares. Reparación de joyas. Excelente especio. Estamos, ya les dijimos. Dentro del Mercado Municipal. Y en Venecia. Visítenos en Facebook. Como Joyería El Diamante. Usted está viendo el programa Mundo Deportivo. Gracias al patrocinio de Copi Norte. Ahora con horario hasta las 8 y 30 de la noche. Al costado sur de la escuela Juan Chávez Rojas. Redescubra el colono agropecuario. Su amigo de siempre. Con más de tres décadas de estar a su lado. Brindándole servicio, calidad, confianza, asesoría, experiencia. La más grande variedad de productos en todos nuestros locales. Colono Agropecuario. Donde usted nos necesita a lo largo y ancho del territorio costarricense. Somos colono agropecuario. A la par del que produce. Taller San Isidro. Te dejamos tu carrito como nuevo. Somos taller autorizado por el INSS. Estamos en San Isidro de Peñas Blancas. 24, 6, 8, 12, 12. Eduardo Rodríguez, su perpetuario, les atiende. Y Fidel Castro les hace su sueño realidad. Somos agentes autorizados en la zona norte del INBO. Estamos en San Carlos en el Centro Comercial Boreal. 100 metros este y 25 norte del Liceo San Carlos. 8, 3, 24, 0, 2, 59. Visite www.micasaimbo.com Fútbol 5 San Carlos. Ahora nuevamente con la administración de la familia Rodríguez González. Aproveche de nuestros excelentes precios. Estrena la gramilla sintética de nuestra cancha. Reserva y ya. Estamos un kilómetro norte del Hospital San Carlos. 24, 6, 1, 5,000. Visítanos en Facebook. Fútbol 5 San Carlos. Usted está viendo las transmisiones especiales de Expo San Carlos 2012. Gracias al patrocinio de Publicidad Román, la empresa publicitaria de la zona norte. Suprefa es una empresa dedicada a la fabricación de productos prefabricados en concreto armados a las más altas calidad para la construcción de casas, bodegas, tapias, postres, departamentos y aolas, entre otros. Suprefa se encuentra en San Josecito, Contigua, Pedregal. 24, 6, 9, 28, 0, 8, 8, 60, 50, 40. Luxor, el colchón tico más rico. Siempre presente en los grandes acontecimientos en la zona norte. Luxor, el colchón tico más rico. Cooperativa Cooperistas. Todo en productos lácteos, almacenes de suministros, créditos, supermercados. Estamos en Santa Rosa de Sarcero. Somos una empresa hermana del Cantón de San Carlos y en esta ocasión apoyando las transmisiones de la Expo San Carlos 2012. 24, 6, 6, 30, 44. Visite www.cooperistas.com. Cooperativa Cooperistas. Gente ayudando a la gente. Productos Agrícolas del Campo. Genera más de 200 empleados directos e indirectos en la zona norte y fomenta el desarrollo de las comunidades aledañas como una alternativa a confiarle para que los agricultores comercialicen sus productos con esta empresa. Teléfono 24, 7, 7, 71, 14. Visítelos en www.delcampocerre.com. Almacena en la cañera. Todo en un solo lugar. Estamos en Ciudad Quesada, el pomo de los chiles, la lucha de la tigra y Chachagua. Desde 1969 al servicio de todos los sancarleños. Supergranada número 1. La esquina más hurtida de Ciudad Quesada. Los invito a visitar la Expo San Carlos de manera saludable. Que Dios los bendiga. Son los deseos de este supermercado. Granada diagonal al parque de Ciudad Quesada. 24, 60, 0, 7, 0, 3. Radísel. Los verdaderos expertos en sistemas de inyección diésel. Estamos en el taller de Perico Chávez. 24, 60, 6, 7, 7, 2. Restaurante La Merced. Las mejores carnes de la zona norte. Pantallas que disfruten los mejores eventos. Caroque todo el jueves. El mejor de los ambientes. Estamos en Sucre. 500 centros del Puente de la Vieja. 24, 61, 16, 0, 8. Restaurante La Mercedez. Joyería Diamante. Variar en relojes de las marcas más reconocidas. Tales como Primex. Anillos de compromiso. Celulares. Salida de reparación. Joyas. Excelentes precios. Estamos dentro del mercado municipal. Y en venencia. Visitaos en Facebook como Joyería Diamante. Pricose. Sociedad de Agencia de Seguro. Le atienden con el mejor de los servicios. Sus asesores. Teresita Quiroz Gutiérrez. Y Carlos Andrés Solís Quiroz. Estamos frente a Lix. En Ciudad Quesada. 24, 61, 20, 0, 82. O visite www.pricose.com. Productos de la más alta calidad. Estamos costado norte del restaurante Wons en Ciudad Quesada. Ya saben, por los precios y calidad. Concentrados 5 estrellas. Somos su mejor opción. Cosechas. Somos los verdaderos expertos en medidas 100% naturales. Estamos en Aguasarca, Fortuna, Plaza San Carlos y en Plaza Huatar. Además, te invitamos a que visites el restaurante hermano Quito. Sunderamas tu pizza y tenemos variedad en comidas rápidas. Estamos diagonal a la Escuela Juancho de Rojas. Comercial Flusanco. En Florencia y Santa Clara. Somos los supermercados que ayudan al desarrollo de los pueblos. Estamos en Florencia. Contigo el Banco de Costa Rica. 24-75-5152 y Santa Clara, 100 metros norte del Colegio Europecuario. 24-75-8383. Universidad Católica de Costa Rica. Sede de San Carlos. Les informa que tenemos matrícula abierta para el segundo cuatrimestre. Comuníquense al 24-60-3511 o visítenos en el edificio CENCO del Barrio Gardencianos. Universidad Católica de Costa Rica presente en esta Expo San Carlos 2012. Patrica con lo mejor en comidas al estilo Buffett. Por precio y calidad somos su mejor opción. Estamos en la entrada al Barrio Gardencianos. 24-60-6271 abierto desde las 5 de la mañana. Farmacias del Norte. Somos 2. La número 1 frente a la parada de taxis al costado norte del parque de Ciudad Casada. Ahora con horario de 7 de la mañana hasta 10 de la noche. Y la número 2 en metros oeste. La Bomba Delta en Barrio San Martín. Teléfonos para Express. 24-61-0770. 24-61-7070. Somos Farmacias del Norte. Economía en su salud. Cooperativa Cooperativa de Número 7. Este año estamos celebrando 45 años. Somos la mejor alternativa para el locador. Estamos en Ciudad Casada y Aguasarcas. 24-74-40-57. Cooperativa de Número 7. La agradece a todos la confianza depositada en estos 45 años de existencia. En Laza. Enlazamos manos trabajadoras. Somos una empresa centroamericana dedicada a la formulación, distribución y mercado de insumos agropecuarios, industriales y químicos de reconocida calidad mundial. Teléfono 2201-1460. Visítanos en www.grupoenglaza.com. Usted está viendo las transmisiones especiales de Expo San Carlos 2012. Gracias al patrocinio de Publicidad Román, la empresa publicitaria de la zona norte. Afiladuría de Santa Lucía. Todos afilados por calidad y precios. Somos su mejor opción. Estamos 200 metros. Este del ingenio Santa Fe. 24-60-99-64. Universidad San José. Tenemos matrícula abierta para este segundo cuatrimestre. Bachilleratos, licenciaturas y maestrías. Tengo uno para matrícula. 24-60-4444. Universidad San José. El motor de tus sueños. Macrobiótica San Gabriel. La de los precios más bajos. Estamos en el edificio de Copa San Carlos contigo a Palí. 24-60-6604. Tiendas La Paca Loca. Ahora en Ciudad Quezada. Frente al banco HSBC. Tienda La Paca Loca. Ropa americana de calidad. Ropa para toda la familia. Los mejores precios. Visítanos en Facebook como Paca Loca. Kid Shoes. La mayor variedad en zapatos para niños de las mejores y más reconocidas marcas. Solo en Kid Shoes. Diagonal al Super San Antonio. En Ciudad Quezada. Visítanos y comprueba que somos la mejor opción en la zona norte en zapatos infantiles. Kid Shoes. Maderas Artavia. Las más finas maderas por calidad y precio somos su mejor opción. Estamos en Florencia. 87-67-60-40. Phoenix & Health. Centro de Salud Integral. Descubre la mejor opción para conservar su salud. Somos una manera diferente de hacer ejercicio. Te vendramos entrenador personalizado. Estamos 75 metros norte y 100 este del Hospital San Carlos. O visite www.gymfindetsandhealth.com o comuníquese al teléfono 2461-0359. Unlock. Celular San Carlos. Escribiendo la oportunidad de estar conectado al mundo desde tu teléfono móvil. Ofreciéndote lo último y el surtido más variado en celulares. Así como tener un soporte especializado. Visítanos en Ciudad Quezada. 100 metros al norte y 25 oeste del Banco Popular. Consulta a nuestros asesores en ventas por el modelo de teléfono que más se adapte a tus necesidades. Y por nuestros descuentos. También encuentras en Facebook como Unlock. Bienvenidos a Farmacias del Norte. Estamos para servirle. Todos los días trabajamos para que usted pueda seguir disfrutando de las cosas buenas de la vida. Facilitándole la adquisición de medicamentos de calidad con precios al alcance de todos. Y para ello nos esmeramos en su atención. Tenemos nuestras farmacias cerca de su casa. Y le servimos con cariño y dedicación profesional. En Farmacias del Norte crecemos con usted. Farmacias del Norte. Economía en su salud. Repuestos Pitusa. Somos su mejor opción por calidad y precio. Repuestos de todo tipo y para todo tipo de maquinaria pesada. Somos la empresa de más trayectoria en la zona norte. Con más de 20 años de experiencia. Atención del famoso Pitusa. Estamos en Huelle. Teléfono 2462-1102. 2462-1102. Quebrador Aguasercas significa productos de alta calidad. Piedra quebrada, polvo de piedra, base granular, lastre. Trabajamos en armonía con el ambiente. Y además le ofrecemos alquiler de equipo pesado. A carreos, movimientos de tierra, nivelaciones, construcción de caminos. A través de la empresa constructora Hermanos Arias. Teléfono 2474-8585. Quebrador Aguasercas. Son agregados de calidad. La educación es un concepto integral. La experiencia, la seriedad y la calidad marcan la diferencia. Tres opciones diferentes en la zona norte. Cinco años de experiencia nos consolida como la mejor opción en secundaria. Colegio Laboratorio San José. En diplomados, carreras cortas y técnicos. Instituto para Universitario, CIDEP. Nuestra infraestructura. Miles de graduados. Más de 20 años de servicio. Nos identifica. Universidad de San José. El motor de tus sueños. Clínica de especialidades odontológicas es odontología general estética integral. Cirugía oral, cordales e implantes con el doctor Nelson Villalobos. Ortodoncia o frenillos con el doctor Ramón Chinchilla. Y tratamiento de nervio con la doctora Alexandra Obando. Somos una excelente opción con grandes profesionales. Estamos ubicados 25 metros sur de Palí en Ciudad Quesada. Contigo a Tienda Villaza. Nuestro teléfono para citas 2461-1830. Usted está viendo el programa Mundo Deportivo, gracias al patrocinio de Joyería al Diamante, anillos de compromiso y gran variedad también en celulares. Estamos dentro del mercado municipal y en Venecia. Bueno, saludamos a don Germán Ballestero de Heredia. Ya participó en el primer hit. Lo observamos donde pudo sacar mucha ventaja sobre el otro competidor. Y sobre todo en ese cerrito que estaba bastante complicado. Aunque la pista está seca, le pudimos observar que le favoreció mucho el terreno. Sí, está un poco secona, pero ahí se me pone difícil a la hora de darle así tan seca. Me gustaría más, un poquito más mojadita porque cuesta más dominar el carro así seco. Este tipo de vehículos de cuatro cilindros tienen facilidad en terreno más fangoso, con más húmedo. Es correcto, digamos como en el caso mío, sí. Hay muchos compañeros que sí les favorece la pista. Porque son carros muy rápidos los que están a la par mía hoy. Vamos a ver qué pasa al final. ¿Cómo se prepara para el próximo hit? Ya esperando en Dios primero, que no nos pase nada. A lo que Dios quiera, a lo que salga. Vamos a ver cómo nos va. ¿El vehículo le respondió bien en toda la parte mecánica? Sí, hasta el momento no me ha fallado y está trabajando bien. Esperemos que así sea hasta lo último. Continuamos con más de este resumen importante del mundo deportivo. Previo a la participación vamos a saludar a Enzo Solano, uno de los participantes sancarleños. Gusto saludarte, Enzo. Y bueno, ¿cómo se prepara la máquina que tenemos a nuestras espaldas? ¿Qué es la que usted va a comandar? Primeramente, un saludo a todos mis patrocinadores del pueblo de San Carlos, que me apoya. Adiós, primeramente. Este carro está muy bien, muy bien preparado. Hemos trabajado duro en él. ¿Categoría de seis cilindros? Categoría de seis cilindros, sí. Esa es la categoría que siempre he corrido. ¿Cuántos años, Enzo, de estar ya participando en el desafío 4x4? Es un evento interesante que requiere, aparte de velocidad técnica y precisión, porque tiene que ser la prueba bien hecha para que pueda valer. Sí, no, es correcto. Yo llevo más o menos como siete años en el deporte del desafío. Y sí, son pistas que son técnicas. Hoy es una pista rápida. Tiene sus cosas. Hay que cuidarse para no quebrar el carro. ¿Cuántos días pudo tener la posibilidad de venir a practicar para poderla medir, a ver cómo estaba? Porque me imagino que había muchos detalles que afinar y no se podía estar muy cerca todos los días. Bueno, esta pista yo la he corrido varias veces. Nosotros andamos bien con los tiempos y yo no tuve oportunidad de venir a practicar. Y entonces pienso que va a ser equitativo para todo el mundo. Recuerden que con la pista y con el colono, concentrados el colono, se puede ir a México. Son nueve ganadores por cada 20 mil colones de productos patrocinadores. Usted recibirá la acción para poder participar en lo que es la acción para poder ir a tener opción, una opción a ir al partido de Costa Rica-México. Y nosotros conversando con Enzo Solano. Enzo, en la parte de su copiloto, ¿quién es el que la acompaña? Bueno, hoy voy a cambiar de copiloto. El copiloto es David Zúñiga, el de Taller Quincho. Es el que me va a acompañar hoy. David, otro que también ya tiene experiencia participando. Sí, correcto. David tuvo tiempo atrás, él corriendo, y se retiró por un tiempo, no sé cuánto va a durar más. Su rival, que tal vez puede decir que es el que pueda dar más peleas, sabiendo que usted ha ganado en otras oportunidades ya en estos eventos. Sí, hay carros como ese que tengo aquí al frente, el de Red Bull, es muy bueno. Gustavo Canales, varios, hay varios carros muy bien preparados. Carlos, el Chirrichi, Carlos, que hay mucho dinero invertido en ellos. Y ya es cuestión de suerte en cierta parte también. Bueno, Enzo, agradecerle, desear suerte y esperemos ahora que su participación sea lo que los sancarleños quieren ver. Ok, yo lo que le digo al público sancarleño es que nos apoye, como me han apoyado ahora últimamente, que no dejen de asistir, porque esto es de nosotros, lo traemos casi que todos en la sangre, nuestros papás, abuelos y todos. Tenemos que venir a apoyar un poco más para que no muera el deporte de los motores. Y creo que eso es todo, un saludo para mi familia, para mis amigos. Bueno, en este momento estamos en la salida, observando los vehículos de cuatro cilindros que van a salir, tanto el vehículo 71 como el vehículo 06, preparados para la salida, bandera verde en alto. Ahí van los motores que calientan y se da la salida. Ahí observamos la alargada en esta bonita recta, ahí poco a poco se van a ir desapareciendo y ya vendremos para darles a ustedes más de lo que va a acontecer cuando estos dos vehículos han salido y la animación, la gente que está compartiendo. Y ya vendremos a ver cómo es el resultado al final, porque estamos ubicándonos en un punto estratégico para ver la llegada, ahí donde se puede observar ese bonito cerrito que hay y con una fosa grande de agua, que esta es la parte que tiene dificultad para estos vehículos que puedan salir. Vehículos de cuatro cilindros en este bonito resumen de mundo deportivo y de producción en Román. Bueno, retornamos en este resumen de mundo deportivo, ahí observando donde viene uno de los vehículos, la bandera de cuadros que le da la balsa y ingresa el vehículo 06, ingresando y es el ganador de este hit, el vehículo 06. Lo observamos, el vehículo 71 tuvo problemas, se quedó el vehículo 71, lo cual vamos a tratar de ver la diferencia que puede retomar ya con algunos segundos, más de 15 segundos en este momento, que se ha quedado el 71, parece que tuvo un vuelco, aquí nos está informando por el sonido, y ha quedado fuera entonces en este momento. La I-400 y estucos, gama de colores preparados en más de 900 colores a escoger, recuerde que durante el mes de mayo y junio, una gran promoción en anticorrosivos, todo para todo presupuesto, galón a solo 8.995. Basta Lux, estamos en todo el país y en nuestros distribuidores en San Carlos, en La Cañera, Ferretería Santa Clara, Ferretería Pital y en Ferretería Rojas y Rodríguez para toda la zona norte, la pintura es Basta Lux. Bueno, el vehículo 71 que tuvo un vuelco, cerca de un minuto y 30 segundos de diferencia, ahí está el vehículo 71, espectacular el cierre, después de que se volcó, pero llega y hace una entrada que a la gente le agrada mucho ver ese espectáculo, y ahí está el vehículo 71, en la información de Mundo Deportivo, y recuerde que con el colono agropecuario, la pizza concentrado es el colono y la pizza agrícola, vamos con la CL a México, reciba una acción por cada 20.000 colores de compra en productos patrocinadores, son 9 ganadores que irán a ver México-Costa Rica, el encuentro eliminatorio rumbo a Brasil 2014, el martes 11 de septiembre, recuerde que el colono agropecuario lo invita a disfrutar de la fiesta y de todo lo que se vive aquí en la Cámara de Ganaderos. Retornamos con más de Mundo Deportivo, y en este resumen especial del desafío 4x4, preparado ya en la parrilla de salida, el número 34, Juan Corrales con Manfred Castro, su copiloto, estos son corredores sancarleños que tienen la posibilidad, ahí lo estamos observando, el vehículo celeste azulado, un color azuladito, más bien es el celeste, y el otro es un celeste más claro, que es el rival, ahí ya la bandera verde que comienza a tomar, los jueces que están haciendo los últimos detalles, y nosotros llevándoles a ustedes toda la información en Mundo Deportivo y Producciones Román. Estamos con Pricosen, Sociedad de Agencia de Seguro, les atiende con el mejor de los servicios de asesores, y salió, ahí está la salida, nosotros ponemos nuestro cronómetro, y ha salido tomando la delantera de una vez sobre el vehículo número 78, lo hace Juan Corrales, saliendo con mucha fortaleza, ahí observamos cómo comienza ya a emparejarse en esta primera prueba de la Cama de Piedras, ahí comienzan a emparejarse, nuevamente sacando ventaja el San Carleño, ya ahí comienza a darse las primeras pruebas donde hay agua, donde están fosas con mucho barro y con líquido, se queda un poquito rezagado, ahí le saca la ventaja ya su vehículo rival, y parece que esto, cuidado, puede sacarlo y dejarle totalmente con una desventaja muy fuerte. Ahora en esta bonita recta, donde observamos que ya comienzan a tratar de emparejar el vehículo número 78, la tripulación bien segura, comienzan a sacar fuerza, ahí comienza a quedarse, ahí va el vehículo San Carleño, donde van Juan Corrales y Manfred Castro, que vuelven a sacar fortaleza, aventajan, parece que el otro vehículo tuvo un problema mecánico, parece que tuvo un problema mecánico y se ha quedado, así que eso ha ocasionado, parece que han ingresado agua dentro de la parte mecánica del automotor, y se ha quedado. El vehículo 34 horas con más confianza, sin embargo no puede quedarse, sabe que tiene que terminar totalmente todo el giro para poder sacar y ganar el hit, ahí es una zona bastante difícil, donde puede darse un volconazo, ahí va ese vehículo modificado Suzuki, sonando fuerte, los sancarleños, algunos tal vez no lo identifican, pero sí pueden saber que el número 34 en la categoría de los cuatro cilindros, Juan Corrales es el piloto y Manfred Castro su copiloto, ya dando la última largada, donde va a llegar al sector, donde está ese bonito cerro, que esa prueba la llaman el platanar, pasando fuerte, poco a poco observamos, nosotros llevándoles a ustedes toda esta información en el mundo deportivo, ahí el copiloto tiene que bajarse, hacer una maniobra, con cosechas, somos los verdaderos expertos en bebidas 100% naturales, estamos en Aguasarca, Fortuna Plaza San Carlos, en Plaza Huetar, costado norte del mercado municipal, y los invitamos a visitar nuestro restaurante hermano Quito, donde tú armas tu pizza y tenemos variedad en comidas rápidas, estamos diagonal a la escuela Juan Chávez, concentrados cinco estrellas, tenemos la mayor variedad en concentrados productos de alta calidad, estamos costado norte del restaurante Wombs, en Ciudad Quesada, ya sabes, por precio, concentrados cinco estrellas, somos su mejor opción, en Frión, aire acondicionado, somos amigables con el ambiente, 20 instalación, mantenimiento y asesoría, en el 2461-1120, estamos en porvenir de Ciudad Quesada, aires acondicionados, somos su mejor opción, ya ha abierto el portillo, el vehículo número 34, ahí lo hizo, en este caso, Manfred Castro, que nuevamente saca ventaja, el vehículo, su vehículo rival, todavía el 78, no pudo responder, ahí está todavía tratando con el problema mecánico, que le dañó el vehículo, y se quedaron, y ahí va, el vehículo 34, ahí está Juan Corrales, subiendo ya, va a cerrar, el cronómetro nuestro, marca aproximadamente ya 3 minutos, 11 segundos, de que él partió, vamos a ver el cierre, el desenlace, ahí va ya el descenso, llegará la fosa de agua, y luego la bandera agresada, que le va a estar dando, como ganador, el paso, y lo hizo en 3 minutos, 25 segundos, así cierra, ese vehículo, sancarreleño, conducido por, Juan Corrales, y Manfred Castro, continuamos con más de, nuestra información, de nuestro, resumen, en mundo deportivo, y publicidad román, ahí observamos, a Enzo Solano, vehículo número 47, preparado en la parrilla de salida, ya, los últimos detalles, ahí se observa, claramente, el vehículo número 47, de color rojo, listo para la salida, y nosotros, lo vamos a relatar, y le llevaremos, este detalle, de cuánto será, el cronometraje de Enzo Solano, va a participar, solo, parece que solo, tres vehículos, únicamente, ahí, en esta categoría, y, lo cual, este, Enzo tendrá, como su principal rival, su cronómetro, nosotros, agradeciéndole mucho, por la, colaboración, a Autos Alemanes, que nos ha facilitado, la tarima, para estar, ubicados, en este instante, llevarles a ustedes, todos, los detalles, Autos Alemanes, con el teléfono, 22, 33, 17, 17, si les interesa, vehículos, de gran calidad, y sobre todo, europeos, de, altos, que son para, lo que es, trabajos, en la parte agrícola, en la zona de dificultad, ahí está, Autos Alemanes, bueno, se prepara, Enzo Solano, últimos detalles, para la salida, parece, que no, va a ser complicado, para él, pero, no va a tener rival, pero si va a tener, como rival a vencer, su cronómetro, su propio tiempo, ahí preparado, ya en la línea de salida, bueno, parece que, el vehículo opositor, no va a salir, y eso es, la gran incertidumbre, que se da, en este instante, ahí, los jueces, que deliberan, que nos deja la duda, porque si queríamos ver a Enzo, tal vez en competencia, y no, y no va a tener, sin embargo, nosotros, recordándoles, que estamos gracias a Comercial Flosanco, en Florencia y Santa Clara, somos los supermercados, que ayudan al desarrollo, de los pueblos, estamos en Florencia, contigo, al Banco de Costa Rica, al 2475, 51, 52, y en Santa Clara, 100 metros norte del Colegio Agropecuario, 2475, 83, 83, la Universidad Católica, de Costa Rica, sede en San Carlos, les informa que tenemos matrícula abierta, para el segundo cuatrimestre, comuníquese al teléfono, 2460, 3511, o visítenos en el Edificio Cenco, en Barrio Hogar de Ancianos, Universidad Católica de Costa Rica, les invita a participar, a la Expo San Carlos, 2012, recuerde, de manera saludable, ahora sí, se prepara la salida, para Enzo Solano, y, este, su copiloto, Zúñiga, del Taller Quincho, que son los, dos que van a estar, trabajando, en ese vehículo, número 47, ya anteriormente, pudimos hacerle, la nota a Enzo, donde estaba preparado, en la categoría, de seis cilindros, no va a tener rival, y, ahora sí, parece que va, a darse, la salida, ok, bueno, Enzo Solano, reta a un vehículo, de ocho cilindros, que interesante, toda, la, situación que se da, en este instante, Don Luis, voy a robarle un instante, a Don Luis Arias, de Autos Alemanes, que nos está colaborando, aquí, con el vehículo, que nos está sirviendo, en este momento, de tarima, y de plataforma, para poder llevar, Don Luis, el gusto saludarle, y bueno, muchas gracias, primero que todo, y observando, este bonito panorama, que se da, en este desafío, 4x4, si, claro, muy buenas tardes, a todos los amigos, televidentes, gracias a vos Roy, al canal, que ustedes representan, si, muy interesantes, las pruebas, acá de 4x4, como siempre, San Carlos, dándose a conocer, y sobresaliendo, con estos eventos, bueno, interesante, un vehículo, 6 cilindros, pide que, mejor competir, solo no, que contra un vehículo, de 8, si, bueno, mira, las reglas, hablan de que, 6 es con 6, y 8 con 8, pero en fin, no sé que, que van a decidir, aquí los jueces, y el comité organizador, bueno, lo bonito, es que vamos a tener competencia, y ahora si, ya en la parrilla, será de salida, ya ubicado totalmente, se los vamos a llevar, aquí, en este especial, acomodado, nosotros, llevándoles a ustedes, la información, a nombre de Soda Patica, con lo mejor en comidas, al estilo buffet, por precio, calidad, somos su mejor opción, estamos en la entrada, al barrio, Hogar de Ancianos, el 24, 60, 6, 2, 7, 1, abierto desde las 5, de la mañana, y con farmacias del norte, que somos, 2, la número 1, frente a la parada de taxis, y la número 2, que está ubicada, 100 metros oeste, de la bomba delta, en barrio San Martín, y ahora si, salió, el vehículo de Enzo Solano, el número 47, contra el vehículo 7, ahí va, el vehículo rojo, que es el de Enzo Solano, que se comienza a dar un desplazamiento fuerte, 6 cilindros, retó a un vehículo de 8 cilindros, Enzo Solano, haciendo las delicias de los sancarleños, disfrutando, y poniéndole toda la emoción, vea la fortaleza, con la que Enzo Solano, la seguridad que maneja, en este trayecto, emociona la afición sancarleña, que comienza a gritar, comienza a darle grande, ahí va Enzo Solano, ahí lo tiene, con su vehículo, número 47, el vehículo número 7, de 8 cilindros, se ha quedado rezagado, va Enzo Solano, totalmente, un gladiador, en la pista, del 4x4, Enzo Solano, fuerte, seguro, tiene una seguridad increíble, donde maneja, sabe muy bien, donde hacer los cambios, para tomar más velocidad, y hace, que en este momento, la afición presente, de San Carleña, se haya puesto de pie, comiencen, a corearlo, y a escucharle, a Enzo, que es, este corredor, del vehículo número 47, y ya comenzó, a quedarse, ya, le dicen, ahí se hacen señas, que se quede, que se quede, parece que el vehículo, no le responde, ahí va Enzo Solano, bueno, increíble, el cronómetro, nuestro marca, un minuto, con 20 segundos, va a ser, hasta superado, por, está superando el tiempo, de lo que hicieron, de 4 cilindros, en este momento, en términos generales, va a ser, tal vez, uno de los mejores tiempos, ahí va Enzo Solano, un minuto con 30, cerrando, con toda la potencia, Enzo Solano, que ha cerrado, y hace, hay un gran cierre, que emociona, a todos los San Carleños, ese es el vehículo, de Enzo Solano, haciendo un trompito, en este momento, para emocionar, a todos los San Carleños, que sin duda alguna, hace, un tiempo increíble, en la categoría, de los 8 cilindros, vehículo número 36, y 14, son los primeros, dos vehículos, que dan, la salida, en la categoría, de los 8 cilindros, y llevándoles a ustedes, toda la información, con cooperativa, COPEAN, de número 7, este año, estamos celebrando, nuestros 45 años, somos la mejor alternativa, para el educador, estamos en Ciudad Quesada, en Aguasarcas, teléfono 24, 74, 40, 57, COPEAN, de número 7, está, el 45 aniversario, le agradece, a todos, su confianza, que ha depositado, a lo largo, de estos años, la categoría, de los 8 cilindros, que ha arrancado, el vehículo 14, saca una ligera ventaja, el 36, que se acerca, ya rápidamente, tomando esa curva, en este sector, totalmente, más plano, ahora se acercan, ya a la parte de ahí, fosas, más difíciles, y donde el vehículo, tiene que inclinarse, totalmente, hacia uno de los lados, para poder pasar, ahí lo observamos, como, es peligroso, que un vehículo, se pueda volcar, pero van, acercándose, al vehículo 36, el número 14, que indica, y que quiere tomar, también, más potencia, para ir sacando, la ligera ventaja, y el acercamiento, que se da, ya casi al cierre, nosotros, pusimos a correr, el cronómetro, y les informamos, que tienen, un minuto, con 18 segundos, en este instante, ahí va, el vehículo número 14, llevándoles a ustedes, toda la información, también, con un lock celular, recuerde, te brindamos la posibilidad, de estar conectado, desde tu teléfono móvil, ofreciéndote, lo último, en surtido de celulares, talleres de celulares, 100 metros norte, 25, este del banco popular, un lock celular, ahí observamos, el cierre, el cronómetro, marca, 1, 42, y 2, 1 minuto, 42, lo hizo el vehículo, 14, y el 36, marcará, en el cronómetro, de este primer hit, de 8 cilindros, 1, 50, y 4, 1, 54, ahí están, los dos vehículos, confirmarles, el tiempo, que hizo, Enzo Solano, el mejor tiempo, de todos los corredores, que han estado, esta mañana, en la información, que les lleva, Mundo Deportivo, fue 1 minuto, con 38 segundos, en este resumen, del desafío, 4, nos está viendo, el programa, Mundo Deportivo, gracias al patrocinio, de sodas, sabores de mi tierra, dentro del mercado municipal, con todos locales, y también, en Plaza San Carlos, en el área de comida, redescubra, el colono agropecuario, su amigo de siempre, con más de 3 décadas, de estar a su lado, brindándole, servicio, calidad, confianza, asesoría, experiencia, la más grande, variedad de productos, en todos nuestros locales, colono agropecuario, donde usted, nos necesita, a lo largo y ancho, del territorio costarricense, somos colono agropecuario, a la par, del que produce, usted está viendo, las transmisiones, especiales, de Expo San Carlos, 2012, gracias al patrocinio, de Publicidad Román, la empresa publicitaria, de la zona norte, taller San Isidro, te dejamos tu carrito, como nuevo, somos taller autorizado, por el INX, estamos en San Isidro, Peñablanca, 24, 6, 8, 12, 12, Eduardo Rodríguez, su perpetuario, les atiende, y, Fidel Castro, les hace su sueño realidad, somos agentes autorizados, en la zona norte del INBO, estamos en San Carlos, en el centro comercial boreal, 100 metros este, y 25 norte del ISEO, San Carlos, 8, 8, 24, cd2, 59, visite, www.micasaimbo.com, Fútbol 5 San Carlos, ahora nuevamente, con la administración de la familia, Rodríguez González, aprovecha nuestros excelentes precios, estrena la gramilla sintética, de nuestra cancha, reserva y ya, estamos un kilómetro norte, del hospital San Carlos, 24, 6, 315000, visítanos en Facebook, Fútbol 5 San Carlos, Suprefa, es una empresa dedicada, a la fabricación de productos, prefabricados en concreto, armado a las más altas calidad, para la construcción, de casas, bodegas, tapias, postres, departamentos, y aolas, entre otros, Suprefa, se encuentra en San Josecito, Contigo, Pedregal, 24, 69, 28, 0, 8, 8, 60, 50, 40, Luxor, el colchón tico más rico, siempre presente, en los grandes acontecimientos, en la zona norte, Luxor, el colchón tico más rico, Cooperativa Cooperistas, todo en productos lácteos, almacenes de suministros, créditos, supermercados, estamos en Santa Rosa de Sarcero, somos una empresa hermana, del Cantón de San Carlos, y en esta ocasión, apoyando las transmisiones, de la Expo San Carlos 2012, 24, 66, 30, 44, visite www.cooperistas.com, Cooperativa Cooperistas, gente ayudando a la gente, Productos Agrícolas del Campo, genera más de 200 empleados, directos e indirectos, en la zona norte, y fomenta el desarrollo, de las comunidades aledañas, como una alternativa, confiarle, para que los agricultores, comercialicen sus productos, con esta empresa, teléfono, 24, 77, 71, 14, visítenos en www.delcampocerre.com, almacenes de la cañera, todo en un solo lugar, estamos en Ciudad Quesada, el pomo de los chiles, la lucha de la tigra y Chachagua, desde 1969, al servicio de todos los sancarleños, Supergranada número 1, la esquina más hurtida de Ciudad Quesada, los invito a visitar la Expo San Carlos, de manera saludable, que Dios los bendiga, son los deseos de este supermercado, Granada diagonal al parque de Ciudad Quesada, 24, 2460-0703, Radice, los verdaderos expertos, en sistemas de inyección diésel, estamos en el taller de Perico Chávez, 2460-6772, Restaurante La Mercedes, las mejores carnes de la zona norte, pantallas que disfruten los mejores eventos, que arroquen todos los jueves, el mejor de los ambientes, estamos en Sucre, 500 antes del Puente a la Vieja, 2461-1608, Restaurante La Mercedes, Joyería Diamante, variada en relojes de las marcas más reconocidas, tales como Primex, anillos de compromiso, celulares, salida de reparación, joyas, excelentes precios, estamos dentro del mercado municipal, y envenencio, visitaos en Facebook como Joyería Diamante, Pricose, Sociedad de Agencia de Seguro, le atienden con el mejor de los servicios, sus asesores, Teresita Quiroz Gutiérrez, y Carlos Andrés Luis Quiroz, estamos frente a Lins, en Ciudad Quesada, 2461-0082, o visite www.pricose.com, Concentrados 5 estrellas, tenemos la mayor variedad en concentrados, y productos de la más alta calidad, estamos en costado norte, en el restaurante Wongus, en Ciudad Quesada, ya saben, por los precios y calidad, Concentrados 5 estrellas, somos su mejor opción, Cosechas, somos los verdaderos expertos, en medidas 100% naturales, estamos en Aguasarca, Fortuna, Plaza San Carlos, y en Plaza Huatar, además te invitamos a que visites, el restaurante hermano, Quito, donde ramas tu pizza, y tenemos variedad en comidas rápidas, estamos diagonal a la Escuela Juan Chávez Rojas, Comercial Flusanco, en Florencia y Santa Clara, Universidad Católica de Costa Rica, 2475-5152, y Santa Clara, 100 metros norte del Colegio Europecuario, 2475-8383, Universidad Católica de Costa Rica, C de San Carlos, les informa que tenemos matrícula abierta, para el segundo cuatrimestre, comuníquense al 2460-3511, o visítenos en el edificio CENCO, del Barrio Gardencianos, Universidad Católica de Costa Rica, presente en esta Expo San Carlos 2012, Patrica, con lo mejor en comidas, al estilo Buffett, por precio y calidad, somos su mejor opción, estamos en la entrada al Barrio Gardencianos, 2460-6271, abierto desde las 5 de la mañana, Farmacias del Norte, somos 2, la número 1, frente a la parada de taxis, al costado norte del parque, de Ciudad Casada, ahora con horario de 7 de la mañana, hasta 10 de la noche, y la número 2, 100 metros oeste, la Bomba Delta, en Barrio San Martín, teléfonos para express, 2461-0770, 2461-7070, somos Farmacias del Norte, economía en su salud, Cooperativa, cooperativa de número 7, este año estamos celebrando 45 años, somos la mejor alternativa para el locador, estamos en Ciudad Casada, en Aguasarcas, 2474-4057, cooperativa de número 7, le agradece a todos, en estos 45 años de existencia, en LASA, enlazamos manos trabajadoras, somos una empresa centroamericana, dedicada a la formulación, distribución y mercadeo de insumos, agropecuarios, industriales y químicos, de reconocida calidad mundial, teléfono 2201-1460, o visítanos en www.grupoenlaza.com, afiladuría de Santa Lucía, todos afilados por calidad y precios, somos su mejor opción, estamos 200 metros, esta del ingenio Santa Fe, 2460-9964, Universidad San José, tenemos matrícula abierta, para este segundo cuatrimestre, bachilleratos, licenciaturas y maestrías, 3-1 para matrícula, 2460-4444, Universidad San José, el motor de tus sueños, macrobiótica San Gabriel, la de los precios más bajos, estamos en el edificio de Copa de San Carlos, contigo a Palí, 2460-6604, tiendas La Paca Loca, ahora en Ciudad Quezada, frente al banco HSBC, tienda La Paca Loca, ropa americana de calidad, ropa para toda la familia, los mejores precios, visítanos en Facebook, como Paca Loca, Kit Shoes, la mayor variedad en zapatos para niños, de las mejores y más reconocidas marcas, solo en Kit Shoes, diagonal al Super San Antonio, en Ciudad Quezada, visítanos y comprueba que somos la mejor opción, en la zona norte, en zapatos infantiles, Kit Shoes, maderas Artavia, las más finas maderas, por calidad y precio, somos su mejor opción, estamos en Florencia, 87-67-60-40, Finet San Gel, Centro de Salud Integral, descubre la mejor opción, para conservar su salud, somos una manera diferente, de hacer ejercicio, te vendrán entrenador personalizado, estamos 75 metros norte, y 100 este del Hospital San Carlos, o visite www.gynfinetxangel.com, o comuníquese al teléfono, 94-610-359, Unlock Celular San Carlos, extrañando la oportunidad, de estar conectado al mundo, desde tu teléfono móvil, ofreciéndote lo último, y el surtido, más variado en celulares, así como tener el soporte especializado, visitos en Ciudad Quezada, 100 metros al norte, 25 oeste del Banco Popular, consulta a nuestros asesores en ventas, por el modelo de teléfono, que más se adapte a tus necesidades, y por nuestros descuentos, también encuentras en Facebook, como Unlock Celular, Bienvenidos a Farmacias del Norte, estamos para servirle, todos los días trabajamos, para que usted pueda seguir disfrutando, de las cosas buenas de la vida, facilitándole la adquisición, de medicamentos de calidad, con precios al alcance de todos, y para ello, nos esmeramos en su atención, tenemos nuestras farmacias, cerca de su casa, y le servimos con cariño, y dedicación profesional, en Farmacias del Norte, crecemos con usted, Farmacias del Norte, economía en su salud, Repuestos Pitusa, somos su mejor opción, por calidad y precio, repuestos de todo tipo, y para todo tipo, de maquinaria pesada, somos la empresa, de más trayectoria, en la zona norte, con más de 20 años de experiencia, atención del famoso Pitusa, estamos en Huelle, teléfono 2462-1102, 2462-1102, Quebrador Aguacercas, significa, productos de alta calidad, piedra quebrada, polvo de piedra, base granular, lastre, trabajamos en armonía con el ambiente, y además, le ofrecemos, alquiler de equipo pesado, acarreos, movimientos de tierra, nivelaciones, construcción de caminos, a través de la empresa, constructora, Hermanos Arias, teléfono 2474-8585, Quebrador Aguacercas, son agregados de calidad, la educación, es un concepto integral, la experiencia, la seriedad, y la calidad, marcan la diferencia, tres opciones diferentes, en la zona norte, cinco años de experiencia, nos consolida, como la mejor opción en secundaria, Colegio Laboratorio San José, en diplomados, carreras cortas, y técnicos, Instituto para Universitario, CIDEP, nuestra infraestructura, miles de graduados, más de 20 años de servicio, nos identifican. Universidad, de San José, el motor de tus sueños, clínica de especialidades odontológicas, es odontología general, estética integral, cirugía oral, cordales e implantes, con el doctor Nelson Villalobos, ortodoncia o frenillos, con el doctor Ramón Chinchilla, y tratamiento de nervio, con la doctora Alexandra Obando, somos una excelente opción, con grandes profesionales, estamos ubicados, 25 metros sur de Palí, en Ciudad Quesada, contigo, a Tienda Villaza, nuestro teléfono para citas, 2461, 1830. Usted está viendo, las transmisiones especiales, de Expo San Carlos, 2012, gracias al patrocinio, de Publicidad Román, la empresa publicitaria, de la zona norte. En Mundo Deportivo, y en Canal 3 de Cabletica, continuamos con nuestro resumen, del desafío 4x4, en la pista de la Cámara de Ganaderos, llevándoles a ustedes, todos los pormenores, ahora en la categoría, de los 8 cilindros, y ya se prepara la salida, ahí, nuestro cronómetro es en cero, cuando observamos el vehículo blanco, de Jairo Cordero, ahí está el vehículo blanco, que ha salido, vemos a Jairo Cordero, sancarleño, que sale, en ese vehículo blanco, no observamos su número, pero si lo podemos identificar, que va con su copiloto, Jairo Cordero, que ha salido, y ahí va, muy parejo, en este momento, cuando ya hacen, pasan las piedras, la cama de piedras, ahora, tomando la vueltica, Jairo Cordero, que saca una ventaja, en Mundo Deportivo, les estamos llevando a ustedes, este bonito resumen, del evento, del desafío 4x4, recordándoles, que estamos con el Colono, y con la Fideluría, Santa Lucía, todo en afilado, por calidad, precios, somos su mejor opción, estamos 200 metros, este del Ingenio Santa Fe, con el teléfono, 2460-9964, y Macrobiótica San Gabriel, contigo, a Palí, recuerden, Macrobiótica San Gabriel, hay los precios más bajos, en el edificio de Copa San Carlos, 2460-6604, les invita, a visitar a Espos San Carlos, de manera saludable, la gente, que se emociona, donde comienzan a escuchar, a Jairo Cordero, que sigue manteniendo, la punta, la compuerta, que se le abra, muy bien, Jairo Cordero, mucha tranquilidad, ahí donde se le abrió la compuerta, el dominio, que tiene como, piloto, pudo, simple y sencillamente, no descuidarse, y mantener bien su volante, firmeza, acercándose, ya cuando nuestro cronómetro, indica, un minuto, con 18 segundos, de la partida, donde Jairo Cordero, en su primer hit, de los ocho cilindros, comienza a sacar ventaja, va con mucha sobriedad, en este momento, ahí hay una parte difícil, donde se le acerca, a su vehículo rival, que es otro Jeep, bastante bonito, de color negro, con llamas amarillas, y rojas, Jairo Cordero, ahora tenemos, vamos a tener, un gran cierre, vamos a tener, buen sprint, al final, Jairo Cordero, con la leve ventaja, se va Jairo, y logra Jairo, cerra, bandera de cuadros, y Jairo hace, un minuto, con 47 segundos, el vehículo competidor, llega, su, con una, su rival, con una diferencia, de cuatro segundos, pero Jairo lo hace, con uno 47, gran participación, del sancarleño, Jairo Cordero, y se lo estamos contando, aquí, en Mundo Deportivo, con publicidad Román, en Canal 3 de Cabretica, en el desafío, del 4x4, en este lindo resumen, para que usted lo viva, con toda la naturaleza, de lo que se dio, en cada metro, del resumen, de estos vehículos, de desafío, 4x4, en Mundo Deportivo, en Producciones Román, y Canal 3 de Cabretica, ya estamos, con lo que es, el segundo hit, en la categoría, de los cuatro cilindros, esta es la segunda, largada, que se va a dar, entre, el primero fue, un corredor solo, ahora le corresponde, a dos vehículos, que tiene más sentido, cuando se da, cuando hay competencia, en este caso, Dani Salas, con el carro verde, color claro, número 35, y Germán Ballestero, con el número 33, el primer hit, lo había ganado, Germán Ballestero, que es el del carro, Suzuki, color verde oscuro, ya se están preparando, están ubicando, los jueces, para dar la salida, y nosotros estamos, gracias también, a este, el grupo, en la que tenemos, las mejores alternativas, para suplir, las necesidades de su empresa, nuestra gestión, se distingue, por una atención técnica, profesional, y una distribución eficiente, que le permite, adquirir a nuestros, productos, de forma segura, confiable a tiempo, y de manera más conveniente, posible, el 2201-1460, o visítenos en www.grupoenlaza.com, enlaza los invita, a Esposan Carlos, a vivirlo, de la manera saludable, bandera verde, lista, y se da la salida, nuestro cronoma, 4 en 0, sale, tanto, Germán Ballestero, y Dani Salas, Germán Ballestero, tomando, la primera ventaja, que, en este primer paso, de la cama de piedras, que es bastante complicado, los dos son vehículos, de cuatro cilindros, y nosotros, a nombre de Fin Extranjero, Centro de Salud Integral, descubre la mejor opción, para conservar, su salud, somos una manera diferente, de hacer ejercicio, te brindamos, entrenador personalizado, y estamos, 75 metros norte, y 100, al este del hospital, San Carlos, o visítenos, en www.ginnetangel.com, o comuníquese al, 2461-0359, los vehículos, de cuatro cilindros, segundo hit, Germán Ballestero, y Dani Salas, de heredia, ahí van los dos corredores, pilotos, que van, junto a sus copilotos, tratando de emparejar, el primer hit, lo había ganado, Germán Ballestero, con el número 33, y Dani Salas, ese es del número 35, en este resumen, que le lleva, mundo deportivo, y también, Producciones Román, comienzan a emparejar, y ya un poquito más, a recortar ventaja, parece que vamos a tener, tal vez, la posibilidad, de ver, un buen, sprint al cerrar, un buen embalaje, parece que el carro, Dani Salas, tuvo un problema mecánico, se queda, un poco, ahí se queda, nuevamente le responde, parece que, Germán Ballestero, va a ser el ganador, le saca una ventaja, ya muy considerable, lo cual, me parece que va a ser, muy difícil, que pueda lograr, recortar, Dani Salas, bien, Germán Ballestero, ahí lo observamos, ya en los últimos metros, prácticamente, para cerrar, Dani Salas, que trata de recordar, haciendo un gran esfuerzo, para acercarse, son vehículos, de cuatro cilindros, este es, el segundo hit, que participan, en esta mañana tarde, que estamos viviendo, este evento, del 4x4, aquí, en la Expo San Carlos, 2012, el cronómetro, nuestro, marca, un minuto, con 56 segundos, están llegando al cierre, y, dos minutos, con, dos segundos, dos minutos, con dos segundos, es el tiempo, de Germán Ballestero, Dani Salas, parece que no, tuvo su día, de buena suerte, no estuvo en su mejor momento, el día de hoy, un carrito, un vehículo, muy bonito, de color verde, claro, hace dos minutos, con 18 segundos, se queda Dani Salas, entonces, que es el competidor, Germán Ballestero, es el ganador del hit, así que, a esperar los mejores tiempos, para poder observar, quien será el ganador, la información, que usted vive, en mundo deportivo, bueno, estos son momentos, cuando en mundo deportivo, cuando el vehículo, número 14, queda, se vuelca, este vehículo, lamentablemente, queda prensado, y ahí observamos, como la gente, intenta, tratar de ayudar, de colaborar, para estabilizar el vehículo, y sobre todo, porque el copiloto, sé que en este momento, está llevando la peor parte, y tratando también, de volver a continuar, y meterse en la carrera, parece que no hay ningún problema, el corredor, el competidor, del número 14, ahí está, tratando de mantener, su vehículo, lo hizo contra el número 53, el Chirriche, pero, estos son de los accidentes, que pueden darse, en estos momentos, y claves, de las competencias, de estas carreras, del desafío 4x4, viviéndolo, en mundo deportivo, se lo estamos llevando, parece que ya, se va a retirar, porque se ha quitado el casco, inclusive, el corredor, lo que les interesa, es sacar el vehículo, en este momento, ahí, ya, la colaboración, la asistencia, de muchas personas, que están ahí, parece que, no van a optar, por continuar, parece que, lo que les interesa, en este momento, es estabilizar el vehículo, porque ya, su rival, ya sacó, una diferencia, muy amplia, y le está ganando, ahí observamos, la bandera amarilla, que indica en la pista, que hay un incidente, que hay un accidente, y que, en este momento, hay precaución, así que, esos momentos, y que se los traemos, a ustedes, en Mundo Deportivo, y con Producciones Román, en Canal 3, de Cabrítica, para que ustedes, vean también, detalles que se dan, a veces, en estas carreras, ahí, ya están revisando, la parte mecánica, con el vehículo, así que, así, para que ustedes, lo vean, Mundo Deportivo, les lleva a ustedes, en exclusiva, el resumen, amplio, de lo que es, el desafío, 4x4, en la pista, de la Cámara de Ganaderos, el centro ferial, donde se está realizando, esta segunda fecha, del Campeonato Nacional, nosotros, a nombre de Tienda, La Paca Loca, ahora en Ciudad Quezada, frente al Banco HSBC, Tienda, La Paca Loca, es ropa americana, de calidad, ropa de toda la familia, a los mejores precios, o visiten, también en Facebook, como Paca Loca, estamos en todo el país, observamos la salida, de los vehículos, de 6 cilindros, ya se ha pasado, la categoría, de los 4 cilindros, esta es la de 6, especialidad muy agradable, también, donde al fondo, observamos a Enzo Solano, con haciéndole, los últimos detalles, a su vehículo, ha salido, este segundo hit, donde observamos, el vehículo, número 1, y también el número 23, con problemas, el número 1, se observaba muy potente, pero el número 23, saca ventaja, ahora se recuperan, llegando a la cama de piedras, donde comienzan, a observarse, ya ahora sí, un poco más, emparejado, lo que es, este hit, de estos dos vehículos, ahora llegan al codo, donde se encuentran, primero, unas fosas con agua, aquí, observamos, como viene la alargada, nuevamente, y en nombre de Kit Shots, la mayor variedad, en zapatos para niños, las mejores, y más reconocidas marcas, solo en Kit Shots, diagonal al Super San Antonio, en Ciudad Quezada, visítenos, y comprueba, que somos, la mejor opción, en la zona norte, para zapatos infantiles, recordándoles a todos, que estamos también, a nombre de un lock celular, te brinda, la posibilidad, de estar conectado, desde tu teléfono móvil, ofreciendo, lo último, en el surtido de celulares, taller de soporte, de reparación, 100 metros norte, y 25 oeste, del Banco Popular, o visítenos en Facebook, y también, maderas Artavia, las maderas más finas, por calidad y precio, somos su mejor opción, estamos en Florencia, al 8767, 6040, hit de los, seis cilindros, como se desplazan, ya, estos dos vehículos, que vienen, posteriormente, que pase este hit, vendrá la participación, de Jairo, más bien, de Enzo Solano, es el que corre, en los seis cilindros, y nosotros estamos, también gracias, a Autos Alemanes, que es, quien nos da la posibilidad, de estar ubicados, en esta bonita tarima, donde nos encontramos, aquí, ubicados, muy cómodamente, para llevarles a ustedes, la mejor panorámica, que pueda darse, en el resumen, de Mundo Deportivo, y de Publicidad Román, aquí, en esta bonita, tarima, móvil, que, gracias a Autos Alemanes, nos ha dado, la posibilidad, de ubicarnos, y poderle dar a ustedes, este bonito resumen, bueno, ingresa el 01, ganó el 01, bonito cierre, competencia interesante, y ya ahora sí, se prepara, en cualquier momento, para ingresar, el vehículo, de 6 cilindros, de Enzo Solano, el San Carleño, en momentos, en lo que, en Mundo Deportivo, les estamos llevando, a ustedes, el resumen, del desafío 4x4, todo hace indicar, que, por el movimiento, de la grúa, pareciera que, Enzo Solano, no va a participar, en este segundo hit, todo hace indicar, que, el vehículo de Enzo, no va a tener posibilidades, de hacer, el segundo hit, por lo cual, su tiempo, que fue muy bueno, en la primera, largada que hizo, que superó, el minuto, con 38 segundos, fue el tiempo, de Enzo Solano, que participó, muy bien, con un vehículo, 8 cilindros, y no pudo salir adelante, nosotros, llevándonos a ustedes, esta información, a nombre, de Pisturas Baxalux, estamos de 40 aniversario, líderes, en revestimientos, y estucos, gama de pinturas, de colores, preparados, en más de 900, a escoger, también, durante el mes, de mayo y junio, una promoción, de anticorrosivos, todo por supuesto, tenemos, a su gusto, la pintura, al galón, a tan solo, 8995, estamos, en todo el país, con nuestros, diferentes distribuidores, en San Carlos, en Almacena de la Calle, a Ferretería Santa Clara, a Ferretería Pital, y Ferretería Rojas, y Rodríguez, usted podrá encontrar, las pinturas, Basta Lux, la grúa, que se preparan, hace algunos momentos, observamos, como, el vehículo, estaba con, su tapa, de motor, alzada, donde estaban, revisando, parece que, tenía un problema, que estaba botando aceite, en, lo que es, este, el cárter, lo cual, nos deja, que fue, un problema, mecánico, bastante severo, que podría, más bien, dañarle más, el vehículo, pero, todo hace indicar, que Enzo Solano, no va a continuar, y que no va a poder, estar, en el segundo, hit, de este, importante, desafío, 4x4, en la Esposa San Carlos, 2012, Cámaras de Ganaderos, Campo Ferial, no va a poder, continuar Enzo Solano, ahí, estamos observando, cómo, lo van a mover, y si están, los mecánicos, todavía pueden lograr, hacer algo, los últimos instantes, para poder salir, la participación de la gente, que no deja de ser, bastante importante, y muy buena, que nos agrada mucho, que los sancarleños, hayan respondido, más de 2,500 personas, 3,000 personas, aproximadamente, llegaron, el día de hoy, así que, eso es el movimiento, que se ha dado, en este, bonito evento, que estamos viviendo, aquí, a nombre de Publicidad Román, y, de Mundo Deportivo. Esta es una producción, de Mundo Deportivo, y en Canal 3, de Cabletica, y Publicidad Román, estamos viviendo, con ustedes, el desafío 4x4, segunda fecha, del campeonato nacional, en el campo ferial, de Esposa San Carlos, aquí en Muelle, el evento, muy agradable, más de 3,000, cerca de 3,000 personas, ingresaron, el día de hoy, lo cual, es muy agradable, la ubicación, del clima, que ha sido excelente, Mauricio, y amigos televidentes, es agradable, lo que se ha vivido, ha habido sol, ha habido brisa, ha tenido también, sus ratos de nubosidad, para poder refrescar, lo cual, ya cuando continúa, el segundo hit, de los vehículos, de 8 cilindros, ahí se ubican, y ya casi, estaremos observando, el vehículo de Jairo Cordero, pero Mauricio, el ambiente, realmente, ha sido muy agradable, y muy bueno. Roy, sí, aquí donde vemos, la partida, de estos competidores, 4 cilindros, 8 cilindros, 8 cilindros, ahí, en vistas, de nuestro compañero, camarógrafo, José Pablo Rodríguez, realmente, Roy, el ambiente muy bonito, el ambiente, para cerrar esta Expo San Carlos, el último evento, el evento motores, que cierra la Expo San Carlos 2012, y realmente, hay que agradecerle, a todos los que han estado con nosotros, en todo lo que es, lo largo, de los eventos, de Expo San Carlos, y también, a nuestros grandes patrocinadores, tenemos un patrocinador, en especial, ahí, que queremos agradecerle, como es, Zapatería y Peletería Match, que está al costado norte, de la Escuela Juan Chávez Rojas, Zapatería y Peletería Match, con venta de materiales, diseño de calzado, 100% cuero, y cosido a mano, estamos ubicados, al costado norte, de la Escuela Juan Chávez Rojas, teléfono, 8363-5657, 8363-5657, patrocinador oficial, de las transmisiones, de publicidad, Román, en esta Expo San Carlos, y en el Mundo Deportivo, Zapatería y Peletería Match, somos una empresa, muy reconocida, con bastantes años, de estar en el mercado, ya saben, todo en venta, para zapaterías, diferentes zapateros, de la Escuela Juan Chávez, pueden visitarnos, tenemos materiales, para zapatería, y nuestros zapatos, con gran garantía, 100% cuero, y cosidos a mano, estamos costado norte, de la Escuela Juan Chávez, 8363-5657, y también, invitarlos, a que visiten, en la Fortuna de San Carlos, o el Hotel Dorothy, el Hotel Dorothy, realmente, es una gran opción, porque, usualmente, cuando está la Fortuna, se encuentran precios, altos en los hoteles, para hospedarse, y demás, pero el Hotel Dorothy, le brinda una gran opción a usted, porque, se tienen los precios, para Sencilla, a solo 8000 colones, así como lo escuchan, 8000 colones, con todas las comodidades, en Fortuna de San Carlos, en el Hotel Dorothy, la doble, está en 11000 colones, después, también está, la cuádruple, en 16000, y la quíntuple, en 23000 colones, grandes opciones, que brinda, el Hotel Dorothy, ahí en la Fortuna de San Carlos, grandes amigos nuestros, que nos pueden visitar, también en Facebook, como Hostel Dorothy, Hostel Dorothy, ahí pueden encontrar, la diferente información, de este gran hotel, Dorothy, que, ya saben amigos, que nos están escuchando, cuando quieran hospedarse, en Fortuna, busquen Hotel Dorothy, solo 8000 colones, la habitación, precios, muy, muy cómodos, realmente, accesibles, para todo tipo de público, Hostel Dorothy, en Facebook, Hostel Dorothy, un saludo, para toda la gente, de Hostel Dorothy, bueno, este hit, que termina ya, el primer vehículo, que ingresó, a línea de meta, sin embargo, algo que no había sucedido, observamos un vehículo, que se queda, en el cerrito, en el platanar, que le bautizaron así, a esa lomita, que se hace, para la pista, donde, tiene un problema mecánico, se ha quedado, el copiloto, que hace lo propio, intenta nuevamente, ahí hacen lo propio, para salir, han podido, ahora sí, pero ya, con un retardo, muy grande, prácticamente, está casi, sobre los tres minutos, su rival, hizo cerca, de los dos minutos, en un minuto 58, y este vehículo, está apenas, logrando hacer, el tiempo para cerrar, es una información, de Mundo Deportivo, en Canal 3, de Cabletica, y con publicidad, Román, usted está viendo, el resumen, del desafío, 4x4, en la pista, de la cámara, de ganaderos, en línea de salida, Jairo Cordero, suena, la salida, el vehículo, número 5, y Jairo Cordero, con el número 15, en los 8 cilindros, la salida espectacular, que se da, uy, el vehículo 15, el, 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 el 15 es el de Jairo Cordero, es el vehículo, que ahora ha tomado la ventaja, su rival, que tuvo ese pequeño, precancen las piedras, que a nombre de pinturas, Bastalux, se lo estamos llevando, 40 aniversario, de Bastalux, líderes en restimientos, y estucos, gama de colores, preparados, con más de 900 a escoger, recuerde, el galón, de anticorrosivos, a 8,995, estamos en todo, el país, y en Albacén, en la Callera, Ferretería Santa Clara, Ferretería Pital, y Rojas y Rodríguez, aquí en la zona norte, Jairo Cordero, ahí ubicado, con el vehículo blanco, que lleva el número 15, es el que estaba tomando la ventaja, 52 segundos, de que partieron estos vehículos, su rival, el número 5, es el vehículo negro, con amarillo, que ha tenido problemas, en la parte, de la prueba de la cama de piedras, Jairo Cordero, que mantiene, con mucha fortaleza, estabilidad, su vehículo, ya en el segundo codo, el tercer codo, más bien es este, sacando ventaja, importante, esta es una información, de Mundo Deportivo, y aquí en Canal 3, se lo estamos llevando a ustedes, el resumen completo, del desafío 4x4, y las pruebas, donde están los sancarleños, también para que ustedes, la vivan, y puedan identificar, en los próximos eventos, quienes son, los que representan, a nuestro gandón, un minuto, con 33 segundos, lleva Jairo Cordero, vehículo número 15, blanco, que ya se está acercando, a la parte del cerro, ahí la seguridad, de Jairo, lo ubica, va a ganar Jairo, indiscutiblemente, sacó una ventaja enorme, un minuto, con 48, un minuto, 49, hace Jairo Cordero, el sancarleño, Jairo Cordero, que logra, con un minuto, 49, Mauricio, roe, una flor en el ojal, de Jairo Cordero, que se coloca, junto con eso, solano, los dos sancarleños, con grandes presentaciones, hoy, en esta segunda fecha, a nivel nacional, del 4x4, usted está viendo, las transmisiones especiales, de Expo San Carlos, 2012, gracias al patrocinio, de Publicidad Román, la empresa publicitaria, de la zona norte, Redescubra el Colono Agropecuario, su amigo de siempre, con más de tres décadas, de estar a su lado, brindándole, servicio, calidad, confianza, asesoría, experiencia, la más grande variedad, de productos, en todos nuestros locales, Colono Agropecuario, donde usted, nos necesita, a lo largo y ancho, del territorio costarricense, somos Colono Agropecuario, a la par, del que produce, Taller San Isidro, te dejamos tu carrito, como nuevo, somos Taller autorizado, por el INX, estamos en San Isidro, de Peñas Blancas, 2468-1212, Eduardo Rodríguez, su perpetuario, les atiende, y Fidel Castro, les hace su sueño realidad, somos agentes autorizados, en la zona norte, del INBO, estamos en San Carlos, en el Centro Comercial Boreal, 100 metros este, y 25 norte, del Izeo San Carlos, 8324-C2259, visite www.micasaimbo.com Fútbol 5 San Carlos, ahora nuevamente, con la administración, de la familia Rodríguez González, aprovecha nuestros excelentes precios, estrena la gramilla sintética, de nuestra cancha, de reserva y ya, estamos un kilómetro norte, del Hospital San Carlos, 2461-5000, visítanos en Facebook, Fútbol 5 San Carlos, Suprefa, es una empresa dedicada, a la fabricación, de productos prefabricados, en concreto, armado a las más altas calidad, para la construcción, de casas, bodegas, tapias, postres, departamentos, y aulas, entre otros, Suprefa, se encuentra, en San Josecito, Contigo Pedregal, 2469-2800-8860-5040, Luxor, el colchón tico más rico, siempre presente, en los grandes acontecimientos, en la zona norte, Luxor, el colchón tico más rico, Cooperativa Cooperizas, todo en productos lácteos, almacenes de suministros, créditos, supermercados, estamos en Santa Rosa de Sarcero, somos una empresa hermana, del Cantón de San Carlos, y en esta ocasión, apoyando las transmisiones, de la Expo San Carlos 2012, 2466-3044, visite www.cooperizas.com, Cooperativa Cooperizas, gente ayudando a la gente, Productos Agrícolas del Campo, genera más de 200 empleados, directos e indirectos, en la zona norte, y fomenta el desarrollo, de las comunidades aledañas, como una alternativa a confiar, para que los agricultores, comercialicien sus productos, con esta empresa, teléfono 2477-7114, visítenos en www.delcampocer.com, almacenes de la cañera, todo en un solo lugar, estamos en Ciudad Quesada, el pomo de los chiles, la lucha de la tigre y Chachagua, desde 1969, al servicio de todos los sancarleños, Supergranado número 1, la esquina más hurtida de Ciudad Quesada, los invito a visitar la Expo San Carlos, de manera saludable, que Dios los bendiga, son los deseos de este supermercado, Granada diagonal al parque de Ciudad Quesada, 2460-0703, Radice, los verdaderos expertos, y sistemas de inyección diésel, estamos en el taller de Perico Chávez, 2460-6772, Restaurante La Mercedes, las mejores carnes de la zona norte, pantallas que disfruten los mejores eventos, caroque todos los jueves, el mejor de los ambientes, estamos en Sucre, 500 centros del Puente a la Vieja, 2461-1608, Restaurante La Mercedes, Joyería Diamante, variar en relojes de las marcas más reconocidas, tales como Primex, anillos de compromiso, celulares, salidas de reparación, joyas, excelentes precios, estamos dentro del mercado municipal, y en Venecia, visítanos en Facebook como Joyería Diamante, Pricose, Sociedad Agencia de Seguro, le tienden con el mejor de los servicios, sus asesores, Teresita Quiroz Gutiérrez, y Carlos Andrés Solís Quiroz, estamos frente a Lins, en Ciudad Quesada, 2461-0082, o visite www.pricose.com. Concentrados 5 estrellas, tenemos la mayor variedad, concentrados y productos de la más alta calidad, estamos costado norte, restaurante Wams, en Ciudad Quesada, ya saben, por los precios y calidad, concentrados 5 estrellas, somos su mejor opción. Cosechas, somos los verdaderos expertos, en medidas 100% naturales, estamos en Aguasarca, la Fortuna, Plaza de San Carlos, y en Plaza Huatar. Además, te invitamos a que visites el restaurante hermano, Quito, donde ramas tu pizza, y tenemos variedad en comidas rápidas, estamos diagonal a la Escuela Juan Chávez Rojas. Comercial Flosanco, en Florencia y Santa Clara, somos los supermercados que ayudan al desarrollo de los pueblos, estamos en Florencia, contigo al Banco de Costa Rica, 2475-5152, y Santa Clara, 100 metros norte del Colegio Europecuario, 2475-8383. Universidad Católica de Costa Rica, sede de San Carlos, les informa que tenemos matrícula abierta, para el segundo cuatrimestre, comuníquese al 2460-3511, o visítenos en el Eificio Cenco, en el Barrio Garden Cianos, Universidad Católica de Costa Rica, presente en esta Expo San Carlos 2012. Patrica, con lo mejor en comidas, al estilo buffet, por precio y calidad, somos su mejor opción, estamos en la entrada al Barrio Garden Cianos, 2460-6271, abierto desde las 5 de la mañana. Farmacias del Norte, somos 2, la número 1, frente a la parada de taxis, al costado norte del Parque de Ciudad Casada, ahora con horario de 7 de la mañana, hasta 10 de la noche, y la número 2, 100 metros oeste, la Bomba Delta, en Barrio San Martín, teléfonos para Express, 2461-0770, 2461-7070, somos Farmacias del Norte, economía en su salud. Cooperativa, copiante de número 7, este año estamos celebrando 45 años, somos la mejor alternativa para el educador, estamos en Ciudad Casada, en Aguasarcas, 2474-4057, copiante de número 7, le agradece a todos, la confianza depositada, en estos 45 años de existencia. En LASA, enlazamos manos trabajadoras, somos una empresa centroamericana, dedicada a la formulación, distribución y mercado de insumos, agropecuarios, industriales y químicos, de reconocida calidad mundial. Teléfono, 2201-1460, o visítenos en www.grupoenlaza.com. Usted está viendo, las transmisiones especiales, de Expo San Carlos 2012, gracias al patrocinio, de Publicidad Román, la empresa publicitaria, de la zona norte. Afiladuría Santa Lucía, todos afilados, por calidad y precios, somos su mejor opción, estamos 200 metros, este del ingenio Santa Fe, 2460-9964. Universidad San José, tenemos matrícula abierta, para este segundo cuatrimestre, bachilleratos, licenciaturas y maestrías, 3-1 para matrícula, 2460-4444. Universidad San José, el motor de tus sueños. Macrobiótica San Gabriel, la de los precios más bajos, estamos en el edificio de Copa San Carlos, contigo a Palí, 2460-6604. Tiendas La Paca Loca, ahora en Ciudad Quezada, frente al Banco HSBC, Tienda La Paca Loca, ropa americana de calidad, ropa para toda la familia, los mejores precios, visítanos en Facebook, como Paca Loca. Kit Shoes, la mayor variedad en zapatos, para niños, de las mejores y más reconocidas marcas, solo en Kit Shoes, diagonal al Super San Antonio, en Ciudad Quezada, visítanos y comprueba, que somos la mejor opción, en la zona norte, en zapato infantil, Kit Shoes. Maderas Artavia, las más finas maderas, por calidad y precio, somos su mejor opción, estamos en Florencia, 8767-6040. Finet San Gel, Centro de Salud Integral, descubre la mejor opción, para conservar su salud, somos una manera diferente, de hacer ejercicio, te vendrán entrenador personalizado, estamos 75 metros norte, y 100 este del Hospital San Carlos, o visite www.gymfinetxangel.com, o comuníquese al teléfono, 2461-0359. Un lock celular San Carlos, te rindas la oportunidad, de estar conectado al mundo, desde tu teléfono móvil, ofreciéndote lo último, y el surtido, más variado en celulares, así como tener el soporte especializado, visitos en Ciudad Quesada, 100 metros al norte, y 25 oeste del Banco Popular, consulta a nuestros asesores en ventas, por el modelo de teléfono, que más se adapte a tus necesidades, y por nuestros descuentos, también encuentras en Facebook, como Unlock Celular. Bienvenidos a Farmacias del Norte, estamos para servirle, todos los días trabajamos, para que usted pueda seguir disfrutando, de las cosas buenas de la vida, facilitándole la adquisición, de medicamentos de calidad, con precios al alcance de todos, y para ello, nos esmeramos en su atención, tenemos nuestras farmacias, cerca de su casa, y le servimos con cariño, y dedicación profesional, en Farmacias del Norte, crecemos con usted, Farmacias del Norte, economía en su salud. Repuestos Pitusa, somos su mejor opción, por calidad y precio, repuestos de todo tipo, y para todo tipo de maquinaria pesada, somos la empresa, de más trayectoria, en la zona norte, con más de 20 años de experiencia, atención del famoso Pitusa, estamos en Huelle, teléfono 2462-1102, 2462-1102, 2462-1102. Quebrador Aguasercas, significa productos de alta calidad, piedra quebrada, polvo de piedra, base granular, lastre, trabajamos en armonía con el ambiente, y además le ofrecemos, alquiler de equipo pesado, acarreos, movimientos de tierra, construcción de caminos, a través de la empresa, constructora Hermanos Arias, teléfono 2474-8585, quebrador Aguasercas, son agregados de calidad. La educación, es un concepto integral, la experiencia, la seriedad y la calidad, marcan la diferencia, tres opciones diferentes, en la zona norte. Cinco años de experiencia, nos consolida, como la mejor opción en secundaria, Colegio Laboratorio San José. En diplomados, carreras cortas, y técnicos, Instituto Paraluniversitario, CIDEP, nuestra infraestructura, miles de graduados, más de 20 años de servicio, nos identifican. Clínica de Especialidades Odontológicas, Odontología General Estética Integral, Cirugía Oral, Cordales e Implantes, con el doctor Nelson Villalobos, Ortodoncia o Frenillos, con el doctor Ramón Chinchilla, y Tratamiento de Nervio, con la doctora Alexandra Obando. Somos una excelente opción, con grandes profesionales. Estamos ubicados, 25 metros sur de Palí, en Ciudad Quesada, contigo a Tienda Villaza. Nuestro teléfono para citas, 2461-1830. Usted está viendo el programa Mundo Deportivo, gracias al patrocinio, de Tiendas Paca Loca, ropa americana de calidad, frente al HSBC. En Mundo Deportivo, continuamos con más de nuestro resumen importante, del desafío 4x4, segunda fecha del Campeonato Nacional, que se realiza en la pista, de la Cámara de Ganaderos, de San Carlos. Don Luis Arias, qué gusto nuevamente, y agradecerle mucho la posibilidad de que en este vehículo que ustedes observan al fondo, de Autos Alemanes, ha sido la tarima donde hemos podido llevar a ustedes todo el resumen bonito que han observado, y sobre todo por la ubicación que tuvieron, y nos permitieron trabajar esta tarde y noche. Roy, con todo gusto, para nuestra empresa Autos Alemanes, es un placer poder colaborar con todos acá en San Carlos. Autos Alemanes, teléfono 2233-1717, ¿importa vehículos desde Alemania? Importamos vehículos, camiones 4x4, ejecuciones ex ejército alemán, son unidades muy funcionales para todo lo que es agricultura y otras funciones más. Sí, me imagino que para el traslado de tubérculos, el traslado de productos agrícolas, son vehículos de mucha facilidad, porque el tamaño que tienen, y sobre todo la fortaleza que debe tener un vehículo de estos es bastante agradable para poder llevar seguridad en la carga. Sí, estos camiones tienen una particularidad que son, al ser 4x4, vienen con chancha, bloqueo en diferenciales, los hacen muy versátiles y para condiciones y caminos sumamente extremos en lo que, digamos, a la zona acá de San Carlos se refiere. Y sobre todo, también muy aficionado a los motores y sobre todo a los vehículos 4x4. Por supuesto, por supuesto que sí, Roy, bastante aficionado y darle un agradecimiento a toda la gente acá de la zona de San Carlos por la acogida que nos han dado, el apoyo que nos han brindado y obviamente a ustedes. El Mundo Deportivo, con Don Luis Arias, de autos alemanes, que ha compartido con nosotros y nuestro respaldón para poder rellenar a ustedes esas imágenes agradables, bonitas que hemos tenido de este resumen que usted está viviendo en Canal 3 de Cabletica junto a Publicidad Román y Mundo Deportivo. En Mundo Deportivo continuamos con más del evento del desafío 4x4 con los aficionados. ¿Qué le pareció el evento? Y sobre todo porque el clima ayudó bastante. Excelente, excelente, un buen clima, muy caliente hoy y excelentes motores. Hubieron, pudimos ver vehículos de ocho cilindros, cuatro cilindros, seis cilindros, muy variados y muy buenos, muy buenos, muy buenos sobre todo los pilotos, me pareció muy bien. ¿De dónde viene? De San José, Curriabat. ¿Volverían? ¿Le gusta la pista esta o ya había venido en otra oportunidad? Ya había venido otras veces aquí. ¿El clima favoreció mucho también? Lástima que no llovió más bien. Sí, era llovió el mejor. ¿Le pareció bastante bonito el evento? Claro, estuvo muy bueno. Es emocionante pero también como ustedes dicen, la parte que llueve a veces le pone más adrenalina. Claro, es mejor cuando está mojado. Cuando llueve se vuelca y es mejor. Es mejor cuando está mojado. ¿De dónde vienen? De Sarchi. En Mundo Deportivo continuamos con más del cierre. Don Jeffrey Ferreto con este vehículo que observamos al fondo participó en el evento del desafío 4x4. Bueno, primero que todo termina bien con el vehículo no tuvo muchos problemas y la pista ¿qué le pareció, Jeffrey? Ah, estaba un poco durita, muy dura, muy seca, muy dura. Es mejor cuando hay barro. Ah, sí, claro, más suavecito. ¿Cómo le fue con los tiempos? Ah, más o menos, el primer estuvo muy mal, el segundo estuvo bueno. El segundo estuvo mejor. Lo importante en esto obviamente es el mantener la competir porque no todo el tiempo hay eventos. ¿Normalmente con qué frecuencia tiene usted entrenamiento? Ah, no, no, yo nada más voy a los de Paseo de Sabiante y a la Nacional de Catago, nada más. ¿De dónde viene, Don Jeffrey? Naranjo. De Naranjo, o sea, una zona muy quebrada también. Bastante. Don Jeffrey Ferreto participó en el desafío 4x4 aquí en San Carlos y estamos viendo su vehículo y nosotros vamos a continuar con más de los protagonistas aquí en Mundo Deportivo. Continuamos con más de los protagonistas del desafío 4x4 en la pista de la Cámara Ganadero San Carlos, Dani Salas. Gusto saludarle, este es su vehículo, participó en cuatro cilindros. ¿Cómo le fue el día de hoy? Porque vimos complicaciones por ratos en la pista por estar tan seca. Sí, estuvo muy sequía, muchos problemas al principio, las piedras muy duras, nada de agua, nada de lo que ofrecieron, pero en realidad muy bonito el evento. En detalles, tengo tres meses de estar en esto, estoy iniciando, son mis primeros pasos, vengo dando pasos grandes, tengo cuatro cilindros, turbado, y aquí vamos, echando para adelante, a ver qué pasa. ¿El ambiente qué le pareció? Calidad, los eventos son extraordinarios, no me quejo de nada. Johnny Gutiérrez siempre se luce, excelente. ¿Primera vez que venía a San Carlos a participar? Primera vez que estoy en San Carlos participando, sí señor. ¿Le agradó la forma de la pista? Totalmente, una de las mejores que he probado, por decirlo así. Continuamos en Mundo Deportivo y en la categoría de los ocho cilindros, tuvimos a Jairo Cordero, piloto sancarleño. Jairo, qué gusto saludarte y bueno, te fue muy bien, pero bonito el evento en realidad en términos generales, ¿cómo lo vistes? Todo fue muy bonito, el día excelente, gracias a Dios, un agradecimiento al público de San Carlos que nos vino a acompañar, mucha gente, muy linda, todos compartieron y ahí estamos, los vemos en la próxima. Va a estar en la fecha número tres que va a ser en Guapiles. Si Dios quiere, vamos a estar en Expo Pocosí y acomodando con la segunda, no, perdón, tercera fecha del campeonato este. Jairo, ¿cómo le fue con los tiempos hoy en relación a la primera fecha? Ya, los tiempos ahorita los están sacando, entonces todavía no están oficialmente, habría que esperar ahora, luego. En el cierre de nuestro programa de Mundo Deportivo, estamos observando, únicamente, no, estamos observando cómo es el trabajo de los jueces que están realizando sus resultados, cómo poco a poco comienzan a tomar los tiempos, a hacer las comparaciones de la sumatoria que nos van a dar quiénes son los resultados finales y quiénes son los ganadores. Ok, en tanto, en la categoría de los cuatro cilindros, seis y ocho, vamos a tener cómo el trabajo de la sumatoria de los tiempos, si hay alguna penalización, todo eso lo vamos a estar contándoselo a ustedes y lo vivimos en Mundo Deportivo. Con más información en Mundo Deportivo, continuamos para darles el cierre a ustedes de lo que aconteció en este evento del desafío cuatro por cuatro extremo, segunda fecha del campeonato nacional y que usted ha vivido aquí en Mundo Deportivo, en Canal 3 y Publicidad Román. En la categoría de los cuatro cilindros, el ganador fue Jorge Gutiérrez Vega con el número 77, fue el vehículo que sumó en los dos hits tres minutos, cincuenta segundos y noventa y tres centésimas. El segundo lugar para Fabio Soto, el carro con el número cincuenta y tres, un tiempo de tres minutos, cincuenta y dos segundos y cincuenta y siete centésimas y el tercer lugar para Germán Ballestero, que tenía el carro etiquetado como el número treinta y tres, sumó cuatro minutos, cuatro segundos y setenta y seis centésimas, fue el hit de los cuatro cilindros, dos hits se realizaron el día de hoy y usted los ha vivido aquí en Mundo Deportivo. Más de los resultados y en el cierre, en la categoría de los ocho cilindros con el vehículo número catorce y un tiempo de tres minutos, veintidós segundos y veintidós centésimas, Juan Sánchez fue el ganador, el segundo lugar para el vehículo número quince con tres minutos, treinta y seis segundos, dos centésimas para Jairo Cordero, el sancarleño, que obtuvo el segundo lugar y el tercero, se lo acredita, Kenneth Alfaro, con el carro número treinta y seis, con tres minutos, cincuenta y un segundos y noventa centésimas, fue el tiempo. Agradecimiento especial para Alessandro Semararo, uno de los jueces que tuvo la responsabilidad de estar fiscalizando todo lo que los vehículos realizaban dentro de la pista y también para Don Johnny Gutiérrez, el organizador del evento de El Desafío 4x4 en la pista del campo ferial de Esposa San Carlos, Mundo Deportivo les da a ustedes los resultados de todo lo que se vivió el día de hoy, en este resumen importante que usted está observando aquí por Canal 3 de Cable Tica y Atletica y a través de Mundo. Más resultados de lo que fue el cierre del desafío 4x4 extremo, segunda fecha del campeonato nacional que Mundo Deportivo le ha llevado a usted este resumen en la categoría de los seis cilindros Enzo Solano con el carro número 47 sumó 3 minutos 15 segundos 72 centésimas el sanjarleño Enzo Solano y también es el ganador de la categoría absoluta un premio especial que se le da entre todos los carros al mejor tiempo. El segundo lugar fue para Mauricio Ortavia que hizo 3 minutos 39 segundos y 61 segundos y el tercer lugar para el vehículo número 23 que lo conducía José Félix Corrales con 3 segundos y 65 centésimas la categoría de los seis cilindros en Mundo Deportivo los resultados Con el fondo de la pista de la cámara de ganaderos campo ferial estamos observando como uno de los vehículos al final que comienzan a disfrutar comienzan a hacer lo que es el show al final de toda la gente que entra en una categoría libre sin premiación estamos despidiéndonos nosotros de este evento del 4x4 extremo llevándoles a ustedes estos bonitos detalles que se dan al final de un evento que hemos vivido aquí en Mundo Deportivo agradeciéndole mucho a todos nuestros patrocinadores Canal 3 y Publicidad Román les agradecemos a ustedes amigos televidentes por habernos acompañado durante este tiempo que estuvimos llevándoles a ustedes este bonito resumen del desafío 4x4 segunda fecha del campeonato nacional usted está viendo las transmisiones especiales de Expo San Carlos 2012 gracias al patrocinio de Publicidad Román la empresa publicitaria de la zona norte Redescubra el Colono Agropecuario su amigo de siempre con más de 3 décadas de estar a su lado brindándole servicio calidad confianza asesoría experiencia la más grande variedad de productos en todos nuestros locales Colono Agropecuario donde usted nos necesita a lo largo y ancho del territorio costarricense somos Colono Agropecuario a la par de él que produce Taller San Isidro te dejamos tu carrito como nuevo somos Taller Autorizado por el INSS estamos en San Isidro de Peñas Blancas 2468-1212 Eduardo Rodríguez su perpetuario les atiende Israel Castro les hace su sueño realidad somos agentes autorizados en la zona norte del INBO estamos en San Carlos en el Centro Comercial Boreal 100 metros este y 25 norte del Liceo San Carlos 8324-CD259 visite www.micasaimbo.com Fútbol 5 San Carlos ahora nuevamente con la administración de la familia Rodríguez González aprovecha nuestros excelentes precios estrena la gramilla sintética de nuestra cancha reserva y ya estamos un kilómetro norte del Hospital San Carlos 2461-5000 visítanos en Fútbol 5 San Carlos Suprefa es una empresa dedicada a la fabricación de productos prefabricados en concreto armado a las más altas calidad para la construcción de casas bodegas tapias postres departamentos y aolas entre otros Suprefa se encuentra en San Josecito Contigo Pedregal 2469-28-088-60 5040 Luxor el colchón tico más rico siempre presente en los grandes acontecimientos en la zona norte Luxor el colchón tico más rico Cooperativa Cooperizas todo en productos lácteos almacén de suministros créditos supermercados estamos en Santa Rosa de Sarcero somos una empresa hermana del Cantón de San Carlos y en esta ocasión apoyando las transmisiones de la Expo San Carlos 2012 2466-3044 visite www.cooperizas.com Cooperativa Cooperizas gente ayudando a la gente Productos agrícolas del campo genera más de 200 empleos directos e indirectos en la zona norte y fomenta el desarrollo de las comunidades aledañas como una alternativa a confiar para que los agricultores comercien sus productos con esta empresa teléfono 2477-7114 visítenos en www.delcampocer.com almacén en la cañera todo en un solo lugar estamos en Ciudad Quesada el pomón de los chiles la lucha de la tigra y Chachagua desde 1969 al servicio de todos los sancarleños supergranado número 1 la esquina más hurtida de Ciudad Quesada los invita a visitar la Expo San Carlos de manera saludable que Dios los bendiga son los deseos desde el supermercado Granada Diagonal al parque de Ciudad Quesada 2460-0703 Radísel los verdaderos expertos en sistemas de inyección diésel estamos en el taller de Perico Chávez 2460-6772 Restaurante La Mercedes las mejores carnes de la zona norte pantallas que disfruten los mejores eventos karaoke todo el jueves el mejor de los ambientes estamos en Sucre 500 antes del Puente a la Vieja 2461-1608 Restaurante La Mercedes Joyería Diamante variada en relojes de las marcas más reconocidas tales como Primex anillos de compromiso celulares salida de reparación joyas excelentes precios estamos dentro del mercado municipal y envenencia visitaos en Facebook como Joyería Diamante Pricose Sociedad Agencia de Seguro le atienden con el mejor de los servicios sus asesores Teresita Quiroz Gutiérrez y Carlos Andrés Solís Quiroz estamos frente al INX en Ciudad Quesada 2461-0082 o visite www.pricose.com Concentrados 5 estrellas tenemos la mayor variedad en concentrados y productos de la más alta calidad estamos costado norte del restaurante Wams en Ciudad Quesada ya saben por los precios y calidad Concentrados 5 estrellas somos su mejor opción Cosechas somos los verdaderos expertos en bebidas 100% naturales estamos en Aguasarca Fortuna Plaza San Carlos y en Plaza Huatar además te invitamos a que visites el restaurante hermano Quito donde ramas tu pizza y tenemos variedad en comidas rápidas estamos diagonal a la escuela Juan Chávez Rojas Comercial Flusanco en Florencia y Santa Clara somos los supermercados que ayudan al desarrollo de los pueblos estamos en Florencia contigo al Banco de Costa Rica 2475-5152 y Santa Clara 100 metros norte del Colegio Europecuario 2475-8383 Universidad Católica de Costa Rica C de San Carlos les informa que tenemos matrícula abierta para el segundo cuatrimestre comuníquense al 2460-3511 o visítenos en el edificio CENCO del Barrio Gardencianos Universidad Católica de Costa Rica presente en esta Expo San Carlos 2012 Patrica con lo mejor en comidas al estilo Buffett por precio y calidad somos su mejor opción estamos en la entrada al Barrio Gardencianos 2460-6271 abierto desde las 5 de la mañana Farmacias del Norte somos 2 la número 1 frente a la parada de taxis al costado norte del parque de Ciudad Casada ahora con horario de 7 de la mañana hasta 10 de la noche y la número 2 100 metros oeste la Bomba Delta en Barrio San Martín teléfonos para Express 2461-0770 2461-7070 somos Farmacias del Norte economía en su salud cooperativa cooperativa de número 7 este año estamos celebrando 45 años somos la mejor alternativa para locadores estamos en Ciudad Casada en Aguasarcas 2474-4057 cooperativa de número 7 le agradece a todos la confianza depositada en estos 45 años de existencia en LASA enlazamos manos trabajadoras somos una empresa centroamericana dedicada a la formulación distribución y mercado de insumos agropecuarios industriales y químicos de reconocida calidad mundial teléfono 2201-1460 visítanos en www.grupoenlaza.com afiladuría de Santa Lucía todos afilados por calidad y precio somos su mejor opción estamos 200 metros este del ingenio de Santa Fe 2460-9964 Universidad San José tenemos matrícula abierta para este segundo cuatrimestre bachilleratos licenciaturas y maestrías 3-1 para matrícula 2460-4444 Universidad San José el motor de tus sueños macrobiótica San Gabriel la de los precios más bajos estamos en el edificio de Copa de San Carlos contigo a Palí 2460-6604 Tiendas La Paca Loca ahora en Ciudad Quezada frente al Banco HSBC Tienda La Paca Loca ropa americana de calidad ropa para toda la familia los mejores precios visítanos en Facebook como Paca Loca Kit Shoes la mayor variedad en zapatos para niños de las mejores y más reconocidas marcas solo en Kit Shoes diagonal al Super San Antonio en Ciudad Quezada visítanos y comprueba que somos la mejor opción en la zona norte en zapato infantil Kit Shoes Maderas Artavia las más finas maderas por calidad y precio somos su mejor opción estamos en Florencia 87-67-6040 Finet San Gel Centro de Salud Integral descubre la mejor opción para conservar su salud somos una manera diferente de hacer ejercicio te vendramos entrenador personalizado estamos 75 metros norte y 100 este del Hospital San Carlos o visite www.gymfinetxangel.com o comuníquese al teléfono 2461-0359 Un lock celular San Carlos trae la oportunidad de estar conectado al mundo desde tu teléfono móvil ofreciéndote lo último y el surtido más variado en celulares así como un teléfono de soporte especializado visítanos en Ciudad Quezada 100 metros al norte y 25 oeste del Banco Popular consulta a nuestros asesores en ventas por el modelo de teléfono que más se adapte a tus necesidades y por nuestros descuentos también encuentros en Facebook como Unlock Celular usted está viendo las transmisiones especiales de Expo San Carlos 2012 gracias al patrocinio de Publicidad Román la empresa publicitaria de la sociedad viendo el programa Mundo Deportivo gracias al patrocinio de Restaurante Las Mercedes ahora con horario desde la 12 de mediodía 500 metros antes del Puente de la Vieja en Sucre Give me fuel give me fire give me that which I desire ooh ¡Gracias! 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 ! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!